Muy buenas noches. Hace justo 20 años, el 18 de septiembre de 2004, se acababa de coronar la primera imagen marchinera, Nuestra Señora de la Esperanza. Vean, 20 años después, estamos a las puertas de otro momento histórico, algo inolvidable y que se va a escribir con letras de oro en la historia cofrada de marchinera y sin duda en el corazón de todos los marchineros, marchineras, sobre todo también cernicaleros. Y es que el próximo 28 de septiembre se corona Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Nosotros aquí, desde este momento en Televisión Marchena, comenzamos una programación especial y unos programas muy especiales de este subprograma. A esta es que le va a contar, le damos nuestra palabra, todos los detalles para que usted viva al 100% este momento único para los marchineros, la coronación canónica de Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Así que, quédense con nosotros, comenzamos con toda la ilusión, un camino que nos va a llevar hasta la Plaza Ducal, hasta ese momento en que el arzobispo de Sevilla le imponga la corona canónica a Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Comienza a esta es Especial Coronación. Que suene el llamador de la Semana Santa Marchenera. A esta es. Así, solemnemente anuncio, con inmenso gozo y piadoso fervor, que Nuestro Señor Arzobispo ha cedido coronar canónicamente Dios mediante el 28 de septiembre de 2024, a esta antiquísima y milagrosa imagen de Nuestra Excelsa Madre y Señora de la Soledad. Ese era el momento exacto en el que Don Tomás Montes Álvarez anunciaba el pasado 31 de marzo de 2023, en el último día del septenario dedicado a Nuestra Señora y Madre de la Soledad, que precisamente este próximo 28 de septiembre se coronaría en Marchena Nuestra Señora y Madre, la mayor devoción mariana de nuestro pueblo. Y ese es el motivo por el cual hacemos estos programas especiales de esta es que ahora comienzan y que vamos a estar aquí hoy miércoles, mañana jueves y también la próxima semana los mismos días, miércoles y jueves, para ir poco a poco dando pasos hasta un momento que desde luego va a pasar a la historia, la coronación, como decimos, canónica de Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Un deseo de todos los cernicaleros, pero por supuesto de todos los marcheneros y marcheneras que por fin se va a hacer realidad. Y este programa de esta es No Sería Posible sin nuestros compañeros, a los cuales saludamos Manuel Miguel Sánchez, buenas noches, Jorge Roncel y Juan Pablo Pérez. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Bueno, de nuevo estamos en esta mesa para hablar de algo que va a ser muy grande para Marchena, como es la coronación de Nuestra Señora y Madre de la Soledad el próximo 28 de septiembre, dentro de un par de sábados. Hablando de cofradías y sin ser cuaremba, que ya para nosotros es también otro reto más. La verdad es que lo decías muy bien en tu entradilla, Alberto, como para los marcheneros esta coronación es algo histórico, es algo que todos tenían muchas ganas y cogiendo esa coletilla que nuestro amigo Pablo siempre nos ha dicho, que todos somos de la soledad, lo que pasa que hay gente que todavía no lo sabe, pues verdaderamente este 28 de septiembre todos seremos de la soledad y probablemente todos haremos fe y protestación de fe en la calle, sabiendo que ese día la Virgen de la Soledad nos volvió a robar el corazón. Bueno, 20 años después, una nueva coronación. Hace 20 años prácticamente se estaba coronando Nuestra Señora de la Esperanza, coronada, y 20 años después volvemos a tener en Marchena una nueva coronación, un nuevo evento importante en la provincia sobre todo y a nivel de Andalucía, para todos los cofrades, para todos los que viven esto de la Semana Santa, de la cofradía. Y bueno, va a ser un momento para que volvamos a reencontrarnos, en este caso con ese tiro de Santa María, en un momento diferente de lo que es habitual y seguramente, pues bueno, volveremos a vivir un gran día, como ya lo hemos vivido en otras ocasiones, con esta imagen, ¿no?, Nuestra Señora y Madre, aquel momento de la medalla, en fin, ha habido otros momentos en los que el pueblo se ha volcado y este será un nuevo momento que quedará para la posteridad y bueno, yo creo que todos los marcheneros están deseando que llegue este día, evidentemente los cernicaleros muchísimo más, pero incluso muchísima gente de la provincia que seguramente estará aquí para disfrutar de ello. Pablo, para ti algo también muy especial, porque tú eres cernicalero de cuna, ¿no? De cuna, de cuna, desde pequeñito, desde que nací y bueno, ¿qué os voy a contar? Bueno, algo histórico para todos, para los que hemos nacido y hemos mamado el tiro de Santa María, pues un día histórico y que bueno, aquí estaremos para contarlo ese día, el día 28 de septiembre, pero durante estos programas vamos a estar aquí también para desgranar todo lo que se está preparando, que es mucho y bien seguramente y bueno, tendremos pregoneros, tendremos a rectoras, tendremos a autores de marcha, en fin, todo lo que ha acontecido porque este trabajo, como tú bien has dicho, empezó el viernes de Dolores de 2023 y efectivamente desde entonces lleva una trayectoria con muchas imágenes, como por ejemplo la de la Virgen de la Soledad en el cementerio, que fue algo también ya de por sí histórico y que dentro de diez días estaremos viviendo a estas horas también otro momento para la historia de Marchena. Bueno, pues dices bien, Pablo, porque en estos programas os vamos a desgranar todo lo que usted debe saber y debe conocer para el próximo 28 de septiembre. Pasarán los protagonistas, hemos hecho también reportajes previos a todos estos actos que bueno, han llevado hasta ese gran día, por ejemplo, como bien indicaba nuestro compañero Pablo, esa visita al cementerio, esa ofrenda floral maravillosa, esos triduos especiales que también ha tenido nuestra señora y madre, la presentación de cartel, logo, marcha, incluso la corona, que ya se conoce cómo ha quedado totalmente enriquecida, pues todo eso lo vamos a contar, también cuál es el recorrido, cómo se va a plantear la coronación. En definitiva, si usted quiere estar al día de todo lo que va a ocurrir en un día tan especial y grande para Marchena, como es el 28 de septiembre, tiene que ver estos programas de AESTAE. Y lo comentaba Miguel, lo comentaba hoy, 18 de septiembre, no es un día cualquiera, arrancamos en la mejor fecha posible porque todo esto tiene un antecedente ya en nuestro pueblo y es que hace 20 años, a estas horas, Nuestra Señora de la Esperanza Coronada estaba a punto de comenzar, o estaba ya, en su procesión triunfal después de haber sido coronada canónicamente por Carlos Amigos Vallejo, el arzobispo de Sevilla, de aquel momento. Ahí estamos viendo imágenes de ese momento justo en el que se le imponía la corona a Nuestra Señora de la Esperanza Coronada y también este 18 de septiembre, y esto ya sí que nos toca más reciente, también hace ocho años estábamos viviendo la Magna Mariana, ¿no? O sea que es una fecha muy significativa esta. El septiembre se convierte en un mes muy mariano, ¿no? Porque también hay muchas devociones marianas que procesionan en estas fechas y bueno, pues Marchena sí que tiene, nunca mejor dicho, y aprovechando esta coronación de la esperanza, un ancla que nos une a acontecimientos palos cofrados muy importantes, ya hablamos de esas dos coronaciones canónicas y evidentemente pues esa Magna Mariana que fue el deleite de todos los marcheneros, ¿no? Bueno, el pasado sábado disfrutamos mucho con ese pregón de Jaime Olmedo que ponía ya pues el pistoletazo previo a esta coronación también. Veremos fragmentos de este pregón, hablaremos con el pregonero en estos días, así que vamos a comenzar, quédense con nosotros aquí en Televisión Marchena porque desde estos momentos tocamos el llamador de la coronación canónica de Nuestra Señora y Madre de la Soledad. A esta es. Madre de la Soledad Consuelo del alma mía Mientras más miro tus ojos Más iluminas mi vida ¿Qué sería de mí sin ti? Si tú embalsamas mi vida Eres consuelo del alma Alegría de mi alegría Pensando en tus angustias, tu llanto y tu amargura No sé cómo puedo quejarme de las cosas de la vida Solo de pensar que en un día Pueda verte cara a cara Se estremece el alma mía ¿Qué es la vida sin ti, madre? Un peregrinar sin guía Pero teniéndote a ti Nada me faltará en la vida Madre de la Soledad ¡Qué consuelo y qué alegría! A esta es Pues en unos programas tan especiales como estos Que estamos realizando para la coronación canónica De Nuestra Señora y Madre de la Soledad También teníamos que tener algo Que nos hace, bueno, únicos Algo por lo que también se nos conoce como son nuestras tazas Y para esta ocasión tan especial En este programa hemos querido crear Estas tazas conmemorativas Que son una edición limitada Que hemos hecho de 50 tazas para este programa Para esta efeméride La coronación de Nuestra Señora y Madre de la Soledad Y que, bueno, reproducen la papeleta de sitio Que ha pintado Alberto Vega para la hermandad Y que lleva la leyenda Pues de la coronación canónica De Nuestra Señora y Madre de la Soledad Y también en un reverso de estas tazas La van a ver ahora mismo Pues pueden ver esa corona enriquecida Y que será pues puesta en las sienes De Nuestra Señora y Madre de la Soledad El próximo 28 de septiembre Miguel, unas tazas que vienen a completar Nuestra colección histórica de elementos Que al final nos definen Porque las tazas son muy de esta vez No podía faltar, no podía faltar Alberto Estas tazas Todos nuestros años Prácticamente hemos tenido tazas Para regalar en nuestros concursos de esta vez Y en esta ocasión tan especial En este evento tan importante Que vamos a tener en nuestro pueblo Como es esta coronación No podía faltar una taza exclusiva Como bien decía Alberto Donde se refleja perfectamente Al detalle pues cada momento De esta coronación Con esta corona principal Con esta papeleta de sitio Y con esta descripción Entonces si quieren tener esta taza Tendrán como siempre Que acertar nuestras preguntas En nuestro concurso Nuestros tres datos En este caso los tres datos Un concurso que ya saben Cómo funciona Nosotros daremos tres datos En diferentes momentos del programa Y vosotros tendréis que acertar Qué estamos buscando Qué momento, qué lugar Qué sitio, qué cosa, qué elemento Puede ser cualquier cosa Entonces tienen que estar muy pendientes Muy atentos Y pensar mucho Porque no lo vamos a poner fácil No, no Hay que tener en cuenta Que es una edición limitada De 50 tazas Que vamos a dar En estos cuatro programas especiales Que no se venden Solo lo pueden conseguir A través de este concurso Que son tres datos Lo primero Nuestro número de WhatsApp 623-573-291 Nos dejan su nombre y apellidos Y bueno Entrarán en el sorteo Todas las respuestas acertadas Que recibamos a lo largo De esta noche Durante este programa Mañana por la mañana Se hace ese sorteo Y se le comunicará Pues a los ganadores Que bueno Que son los poseedores De estas primeras tazas De esta especial coronación A ver, a ver Si puede ser Que la tengáis en vuestras casas Y seréis unos privilegiados Por supuesto Bueno, y hoy Aunque tengamos Mucha competencia deportiva Nosotros vamos en otra liga Miguel, vamos a comenzar Con el primer dato Atentos en casa Muy atentos Porque el primer dato Es numérico Numérico, a ver 12 12 ¿Qué hay de relación Con la hermandad de la soledad Y el número 12? ¿O con esta efemeridez? Bueno, pues Ya saben 623-573-573 273-291 Nombre y apellido Y la respuesta Que usted cree que es la correcta Que se equivoca No pasa nada A lo largo de esta noche Tiene más oportunidades De hecho Vamos a dar Nuevos datos Dentro de un ratito En un ratito Seguiremos dando Un nuevo dato Pero vayan pensando Porque La información Hay que dar Más vueltas Dar más vueltas Hasta que Demos con ello Muchas veces Está delante De nuestras narices Y no nos damos cuenta 12 Bueno, pues ahí lo dejamos Continuamos aquí en esta es Y luego Seguimos con más datos Soledad Tu Reina de Marchena El párroco de la Feligresía De San Juan José Tomás Montes Álvarez Fue el encargado De anunciar El viernes De dolores De 2023 Y coincidiendo Con el último día Del septinario En la Iglesia De Santa María Que el arzobispado De Sevilla En la persona De Monseñor José Ángel Saez Meneses Aprobada la coronación Canónica De Nuestra Señora Y Madre De la Soledad Así Solentemente Anuncio Con inmenso gozo Y piadoso fervor Que nuestro señor Arzobispo Ha cedido Coronar Canónicamente Dios Mediante El 28 De septiembre De 2024 A esta antiquísima Y milagrosa Imagen De nuestra Excelsa Madre Y Señora De la Soledad La coronación Que será el punto Culminante A un largo proceso De preparación De la hermandad Se llevará a cabo El 28 De septiembre De este 2024 Y supone El reconocimiento De la Iglesia A la devoción Popular E historia Que lleva Tras de sí Esta imagen Que despierta El fervor Del pueblo entero De Marchena A esta es Pues entramos de lleno En este programa especial A esta es Coronación En estos programas Que le vamos a ofrecer Hoy miércoles Mañana jueves Y también la semana que viene Miércoles y jueves Y bueno Sin duda El acto central Del próximo 28 De septiembre Es la coronación Canónica Esa misa Pontifical Que va a tener lugar Que mejor sitio Que en la plaza Ducal De nuestro pueblo Y para contarnos Todos los detalles Cómo se va a desarrollar Qué elementos Son importantes E imprescindibles Qué mejor que Rafael Pérez Al cual saludamos En estos momentos Rafael Buenas noches Buenas noches Rafael Sin duda Lo que motiva Toda esta fiesta Que se está preparando Es la coronación A Nuestra Señora Y Madre de la Soledad Que tiene Mucha preparación Tiene mucho montaje Y también Mucha simbología Porque La coronación Conce de muchos elementos Que vamos a ir desgranando ¿No? Sí Podemos empezar Por ejemplo Con la salida El próximo 28 de septiembre Que no lo va a hacer De la puerta En la que los últimos años Tenemos habitual ¿No? Ver a Nuestra Señora Madre de la Soledad Sí Vamos La próxima Buenas noches De nuevo La próxima salida Que se realizará No es como habitualmente En los últimos años Desde que la Junta De Francisco Rodríguez Se habilitara La actual puerta de salida Él Como siempre Se había conocido La salida de la Soledad Por la puerta lateral En la que los vídeos antiguos Se ve La proyección Esa es la salida Por la que tendrá lugar El próximo sábado 28 Entonces se recupera Un poco la estampa Tradicional Que en la memoria De los marcheneros Pues se recuerda De la salida Siempre de la Virgen Un poco más Recogida La salida directa Y buscando ya La plaza ducal Se andaría Por los escalones Abajo Evidentemente Rafa Es obvio Pero La Virgen En ese momento Irá sin corona Bueno Es un elemento Que todavía Está En 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 elaboración ¿No? No, bueno Está ya consensuado Pero Es un halo de misterio Para que todo el marchenero Supuestamente sí Porque en el momento De la coronación Es cuando ya se impondrá La corona Que realmente Después En el transcurso De la coerestía Y de ahí Directamente Llega la Virgen A la plaza ducal Sí Es como si fuera Un itinerario De De traslado Hacia el pontifical Que es corto Es breve Es solamente La bajada al tiro Y entrada por el arco De la calle Pasión Si no me equivoco Pero va con comitiva Es decir Va con vara Va con estandarte Es una comitiva Un poco más reducida Que la posterior triunfal De procesión Pero igualmente Irá acompañada Por los hermanos Miembros de junta Insignia Lo que no lleva Es banda Banda en ese trayecto No Sí, llevará Un acompañamiento musical Pero no la banda De música Que acompañará Tras la Eucaristía Pero sí Que llevará Un acompañamiento musical Que la acompañará Desde la salida Hasta el pontifical Pero vamos Eso Es poco tiempo Que aproximadamente Será 30-40 minutos Porque es la bajada Del tiro solamente Bueno Y una vez que llegue A la plaza ducal Recordemos que es por el arco De la calle De la calle Pasión Como se le denomina Por donde entra habitualmente La Virgen de las Lágrimas Al mandato Llegará hasta su altar Que va a estar colocado En la fachada Del antiguo ayuntamiento Exactamente Resumidamente Y finalmente Te voy a comentar Que sí El altar está instalado En la fachada Del antiguo ayuntamiento Y ahí Hará recorrido Más o menos Que conocemos Que realizaba La proyección del corpus Que es entrada por el arco Y desarrollo Hasta la plaza El frontal Que es la fachada Del ayuntamiento Ese es el recorrido Que hará el palio ¿Y qué elementos Nos vamos a encontrar En la plaza ducal? Porque no va a ser La plaza ducal Tal y como la conocemos ¿No? Estáis preparando Una gran decoración Como merece este acto ¿No? Exactamente Mira La decoración Una vez que ya Se estableció Por parte de la Junta de Gobierno Y Todo el tema De dirección De todo este acontecimiento Se estableció En la plaza ducal Pues ya se Se distribuyeron Varios equipos de trabajo Y uno de ellos fue El de producción y montaje Y decoración de la plaza Una vez que ya nos trasladaron Que era la plaza ducal El lugar donde se iba a hacer El pontifical de coronación Pues ya se desarrolló Una idea En el desarrollo de la plaza En la decoración La decoración Lo que se buscó Siempre es Aprovechando el pasado histórico Que tiene la hermandad Que otras hermandades Por ejemplo No tiene O no Claro Pensamos siempre En el pasado ducal El enclave En el que se encontraba La hermandad Que era la iglesia palatina De los Ponce de León Pues entonces Se ha desarrollado Un elemento decorativo Acorde a esa época A la época En la que El mayor auge De la casa ducal Era la época Renacentista Barroca En la que la plaza Donde se va a desarrollar Era la plaza mayor Del pueblo En la que Se acontecían Todos los elementos Todos los acontecimientos Importantes Los autos sacramentales Como el mandato El descendimiento De la propia hermandad De la soledad El recibimiento De los duques En los grandes acontecimientos La fiesta del corpus Que era la fiesta barroca Por excelencia Entonces la plaza ducal Vuelve a ser El lugar En el que se va a desarrollar Uno de los acontecimientos Históricos De la hermandad Y de Marchena Entonces se ha aprovechado Este pasado histórico Que tiene Marchena El palacio ducal Y se ha desarrollado Sobre todo La distribución De la propia plaza Como si fuera un jardín Aprovechamos el jardín Que estaba contiguo A la iglesia de Santa María Que recientemente Se abrió como conocido Como el mirador De la duquesa Eso era un jardín Que Luis Cristóbal Porcé de León Desarrolla allí Sobre todo Porque según cuentan Era como una cárcel de amor En el que Se realizó Para Para embellecer Al palacio Y que la familia Y su señora Pues disfrutaran De un elemento decorativo Y de disfrute Ya que ellos Se encontraban siempre En disputas De gestas De caballeros De conquistas Siempre estaban Entonces se hizo Ese jardín Como ya conocemos Entonces Hemos concebido Sobre todo También Por las últimas fotos Que se encuentran De Marchena Las primeras Del fondo de Aspiazu En el que se ve La decoración De los tondos Decorativos De la decoración De los cipreces Las fuentes Que se encontraban En el propio jardín Los diferentes arriates Por los que circundaban Los caminos De ese jardín En un jardín Renacentista Barroco En el que Hemos desarrollado Muy del estilo Versailles Si buscáis Por ejemplo En Google Ponéis eso Y os va a aparecer Algo también De la tradición islámica En el que Una fuente principal Va a desembocar En el propio En el propio Plaza educal Una fuente principal Que se está haciendo Es proceso Para esta decoración Una fuente principal ¿Con agua? Si, si Una fuente principal Estuvimos viendo Con diferentes fuentes Que Que se encontraban En el palacio Dos de ellas En las fotos Que aparecen en Aspiazu Que se encontraban Justo contiguamente A la iglesia de Santa María Después otra Que se encontraba Extramuro Y que está actualmente En la espalda del ayuntamiento Y también otra Que se encontraba En el propio palacio En el patio del palacio Que es el solar Que ahora mismo Está detrás De la plaza ducal Y viendo Porque de esa pieza De esa fuente Se conserva Una pieza de mármol Que actualmente sustenta El altar Donde se encuentra El Santo Antierro Es una pieza de mármol Que estaba totalmente Abandonada Y en cierto momento Se llegó a un acuerdo Y se conservó Justo En la parte inferior De la urna De Santo Antierro Y en su capilla Entonces Viendo Qué mejor persona Que Marco Cavira Para que nos Indicara Qué tipo de fuente Con ornamentación De este tipo Podíamos utilizar Ya que él hizo Las últimas Investigaciones Sobre esa zona Es una persona Que está Supuestamente Vamos Que es una persona Que está Muy puesta en este tema Porque ya ha hecho Muchas intervenciones En Machena De tipo arqueológico Y claro Él nos indicó Que la fuente Tanto relación Con la hermandad Porque actualmente Es parte del altar De Santo Antierro Y con la época De mayor esplendor La época barroca Del palacio Pues se utilizó Esta fuente Que cuando se sube El tiro No hay una Cuestecita A mano derecha Ahí se hizo En eso solar Una cata Y apareció La base De esa fuente Incluso el surtidor Todas las tuberías Cañerías Y a través De esa reconstrucción Se ha hecho Se está haciendo La fuente Que va a ser El centro De toda la coronación El artista Marchenero José Antonio Es un artista Que Vamos El aspecto final De la fuente Va a ser maravilloso Porque se va a ver Realmente Como si fuera Una fuente Reconstruida Marmoleada Perfectamente Vamos Yo de momento Estoy alucinando Con nada más Con la decoración De la plaza Ducal No del altar Y la investigación ¿De qué material? ¿De qué material? Porque Como es normal Tendrá agua Que tenga su ruido Que surtirá de agua A la pieza A lo que es la pileta Del surtidor central Se andará Un surtidor central Y de eso Por gravedad Caerá verticalmente Hacia el dentro De la fuente Entonces Esta decoración Y esta investigación Pues está avalada Por estas personas Que entienden Y que conocen Los materiales Usables Que se puede efectuar Esas fuentes Que tendrán Unas dimensiones Iguales a las que Tenían en el palacio Yo estoy flipando Perdóname Por ejemplo Yo pienso Que las personas Que vengan de fuera Y vengan las fuentes Se creerán Que esa fuente Está ahí habitualmente Yo creo que sí Pero claro Para el marchenero Que tendrá La sorpresa De que cuando La virgen Entre la plaza Porque igual que Estamos hablando De los jardines De Versalles Se verá La plaza en el centro Y una cruz Que sea como Si fuera el pasillo Por donde va las novias En este caso La reina Que es la virgen De la soledad Que entrará Por la calle Del Alto de la Pasión Y cruzará En forma de cruz Todo mosquetado En alfombra De unos 4 metros De ancho Que cruzará Toda la plaza ducal Y en esas 4 superficies Que quedan en blanco Irán los 4 sectores De los fieles De invitados De hermanos De votos En esos 4 sectores Que serían como Los grandes arriates De este jardín Decorativo No pensamos En poner Ninguna Vaya Ningún elemento Así Que no fuera Distorsionado Distorsionado Entonces ¿Qué diferencia A estos jardines Y qué elementos Diferenciaban Los arriates Del jardín De palacio? Como en cualquier jardín Pues son Era un arriate De vegetación Porque también En los diferentes Estudios Se hicieron Incluso El análisis De polen Que tenía El jardín En diferentes Épocas Entonces A través De esos estudios Pues Se han utilizado Varios De esas flores Y varios De esos Elementos vegetales Se han utilizado No todo Claramente Pero para La decoración La separación De la fombra Conjunto Con los sectores De fieles Se han hecho Casi unas 30 jardineras De tamaño monumental En el que irán Una vegetación Y esa vegetación De romero De unos pinos Que serán Específicos Para estas jardineras Son las que separarán Esa zona Entonces Cuando se entre la plaza Se verá Como una fila De jardineras Todo con un emblema De la El emblema La jardinera Va a parecer Como si fuera Con el mismo color Que la fuente La fuente Es moleada Es moleado Entonces Las fuentes Se han hecho No de estilo barroca Sino en una inspiración De esa época Pero también Con un corte moderno El colorido Va a ser similar Y en el centro De la jardinera Pues tendrá El emblema de María Que en la historia De la hermandad De la soledad Pues siempre ha venido Que es la M con la A Entonces En cada jardinera Irá el emblema Cuando se entre la plaza Los asistentes Incluso el cortejo Con el paso de la virgen Pues verá La jardinera Con la decoración floral La alfombra Los fieles En su silla Todas las sillas Irán Con fundas Para revestirlas Totalmente Algo estético Fundas Burdeo Y se verán La jardinera Con su ornamentación floral La fuente en el centro También con ornamentación floral De estilo palaciego De No algo cofrade Evitando siempre los cofrades La ornamentación será de No sé si habéis visto Documentales O películas así De Cuando son las fiestas En los palacios Fiestas cortesanas Son grandes arrones Entonces Evitando Atosigar la decoración De las fuentes Pues se pondrán Alguna decoración floral En las fuentes Para que se vea Se oiga Perdón Se oiga Porque en los momentos De mayor silencio También se pretende Que se oiga El silencio del agua Cayendo en esas fuentes Y finalmente El retablo Mayor Que será el altar Donde se ponga la virgen Igualmente Se ha buscado Una decoración Muy sencilla Se huye De De la decoración Barroca De tantos tejidos Tantas flores Es una decoración Totalmente sencilla Y buscando siempre La continuidad De De la ornamentación Del palacio Entonces aparecerán Todos los balcones De la plaza Estarán con colgaduras Burdeo Totalmente la plaza Engalanada Como más o menos En el mandato Pero O como antiguamente Se ponía en el corpus Todo lleno de banderas De España En esta ocasión Serán banderas Perdón Colgaduras Burdeo Y la parte del ayuntamiento Igualmente tendrá Colgaduras Burdeo Y sobre esas colgaduras Se han hecho Unos reposteros Sobre Un fondo documental Que se encontraba En archivo Local Con los escudos En este caso De los dos Padrinos de la coronación Que son el rey Felipe VI Las hermanas Francisco Clariza El actual obispo Que le coronará Saís Meneces Igualmente Con el escudo De los Ponce de León Por el paso educal Ya que ellos fueron Los antiguos rectores De la hermandad Y Lo que nos dejaron De patrimonio local Entonces Esos reposteros Culminarán El retablo Que será La fachada Del ayuntamiento Y toda la parte De esa blaconada Junto con la parte En la que se celebra El mandato Pues estará cubierta Por unas guirnaldas florales Que embellecerá Un poco Esa balconada Y después El escenario Que es casi unos 180 o 200 metros cuadrados Estará presidido Por la imagen De la Virgen Y en ella Pues En el momento cumbre En el que se accederá Por una doble escalera Porque normalmente Las coronaciones Bueno Se hacen por una escalera Y aquí para buscar La simetría E igualmente Para buscar La monumentalidad De este espacio Puesto que estamos buscando Que todo parezca un palacio Entonces Se han elaborado Dos escaleras Simétricas Se verá El paso de Palio Y tendrá Una escalera A la izquierda Y otra de la derecha Pero de acceso Como se hizo En la coronación De la Esperanza El arzobispo Subirá De cara a la Virgen En otras coronaciones Actualmente El arzobispo Tiene que dar la huerta Al patio Y sube Mirando a los fieles En este caso El arzobispo Le dará la espalda A los fieles Subirá hacia la Virgen Y si habéis visto Otros palacios Como actualmente Por ejemplo Podemos ver en Écija Que son palacios En los que La escalera principal La escalera de entrada Al palacio Es una doble escalera Que abraza A la entrada Y se accede A la parte noble En este caso La parte noble Es donde se encuentra La reina Que es la Virgen de la Soledad Entonces Visualmente Se verá esa escalera Por la que se accederá A coronar a la Virgen Esta escalera Después de mucha Mucha ida y venida Se ha diseñado Según el púlpito De Santa María Entonces Cuando se vea la escalera Se verá Intentamos que se vea El púlpito De Santa María Se vería Se vería Una escalera monumental De forja En el que estaría Embellecida Por la famosa Bola de mármol rojo Que hay en Santa María Forrada toda en negro Para que se vea Un aspecto similar Entonces se verá Que esa escalera Abraza a la Virgen Y por ahí Se subirá A coronar a la Virgen Y la corona Pues estaría puesta Porque el escenario Tiene una doble planta Siempre buscando La idea principal Era De desarrollar un poco La plaza de San Pedro El Vaticano Que tiene esa monumentalidad De escalinata De dobles alturas Entonces Eso es lo que se desarrolló En primera instancia Esa escalinata Que tendrá La Virgen Entrada por un lateral Porque Un problema que hemos tenido También En el desarrollo De ese escenario Es ese escenario Y el diseño total De la plaza Lo ha hecho Mi hermano Jesús Jesús Pérez Y incluso Se ha hecho Un levantamiento Topográfico De la zona Por nuestro amigo Y también marchenero Jesús Ponce Se ha hecho Un levantamiento Topográfico Para desarrollar A la empresa Que realiza El escenario Porque todo El escenario Y todo este tema Está realizado Por empresas Homologadas En el sector Esto no lo realizamos Los miembros De la hermandad De forma casera Esto necesita Una norma de seguridad Porque Que el paso Con los costaleros Tiene un peso Y el escenario Tiene que tener Una categoría Para el elemento Que estamos hablando Entonces Una empresa de Sevilla Se encarga Del montaje De este escenario Que desde el martes Previo Se va a desarrollar En la plaza ducal Y claro Todo este montaje Desarrolla En unos casi 180-200 metros cuadrados De doble altura Y en la parte Primera De primera altura Se encontrará En la zona De lectura De Lambón De la lectura Y también En la parte simétrica Estará La zona En la que se ubica Las andas De la corona Las andas Que Hemos pedido La acepción A la hermandad Del cerro Como ya ocurría En la hermandad De la cruz De Marchena Que gentilmente No la han cedido Y ahí será Donde se porte la corona En el momento De la coronación Pues ya Puede ser Que las hermanas Madrinas Continúen Tras la de la corona Y ya Previo A la coronación El arzobispo Bendecirá la corona Porque el pasado Tríduo De la natividad Se presentó Pero se bendecirá Instantes previos A la coronación El obispo Bendecirá la corona Y ya Los propios sacerdotes Se la continuarán Dando Por la escalera Hasta el obispo Que se encontrará En la parte superior Del paso Que ya procederá A la coronación Bueno Yo creo que las expectativas Están tan altas Ahora mismo Ahora que preguntamos nosotros Ahora que preguntamos Que nos tienen ahora mismo La verdad es que Lo ha explicado Con tantos detalles Y con tanta Con tanto arte Que es que lo hemos Visualizado totalmente Yo creo que en casa Incluso hasta oler Esas flores ¿No? Sí, sí Qué barbaridad Hemos buscado siempre Gracias a los hermanos Como la familia Campaña Que ha aportado tantísimo Porque en el altar mayor Irán unos seis cipreces De tamaño descomunal Como aparecen en las fotos De Apiazu Que serán el fondo Del altar Seis cipreces Que serán de una altura Superior al paso La ornamentación De plantas aromáticas Que van en las jardineras Todo esto Lo ha donado De nuestra familia Hermanos de la hermandad Y que han colaborado Activamente Con esta ornamentación Que irá en la jardinera Y en la parte superior Y también aprovechando El palacio Había un Como en otros jardines Que se conserva actualmente Había también Ornamentación frutal De árboles frutales Entonces los árboles frutales Que se encuentran En la propia plaza Que son los naranjos Continuarán En la propia decoración De lo que es El escenario La coral Se situará A mano derecha Cerca del altar Para no evitar Que se encuentre Desubicada Dentro del escenario Y siempre hemos intentado Que la plaza Se convierta En un escenario Barroco Aprovechando siempre El Lo que tenemos de fuerte Que tenemos más chingados Nosotros El patrimonio La historia La tradición Pues eso es lo que Tenemos que fomentar Y todo lo que se ha venido haciendo Dentro del desarrollo De toda esta decoración Siempre tiene un porqué Desde la escalera La ornamentación Las alfombras Todos siempre hemos buscado Un sentido ¿Cuál es el sentido de esto? Pues siempre tiene un sentido detrás Que no se ha puesto Nada habitualmente Desde Empezamos a trabajar En noviembre El año pasado Casi hace Ya mismo un año Cuando pasaron reyes Ya se presentó El trabajo Digital Y en papel A la Junta de Gobierno Que mi mano realizó Con planos A escala Bueno Mi mano también Como tiene técnico De prevención De riesgos laborales Se situó Y se presentó Al ayuntamiento Todo el lugar Donde iba a estar El tema De Protección civil Si lo hubiera Que en este caso No lo hay Ambulancia Servicio Policía local Punto de abastecimiento De agua El lugar De evacuación De si hubiera Algún peligro Todo está Al máximo Ya también Se ha coordinado Con la empresa De iluminación Sonido Porque En este En este acontecimiento No es solo lo bonito Sino que cuando tú Vas a un acontecimiento De este estilo Tienes que ver Y oír Lo que está sucediendo Porque puede estar Muy bonito Pero si no te enteras De la misa No te enteras De la misa a la mitad No te enteras De la misa a la mitad Entonces Tanto el arzobispado Como de nuestro punto De organización Vimos muy importante El tema del sonido Y la iluminación La iluminación Es una hora En la que Está atardeciendo Que cuando llegue La virgen Será totalmente de día Pero seguramente Cuando salga Ya será de noche Entonces Tendrá una iluminación La El sonido Está totalmente Todo esto Está realizado Por empresas externas Que nos aseguran Que todo Tiene una viabilidad Y que todo Sarda a la perfección Pero eso Es más Hasta incluso Se tiene previsto La conexión De la red De todo el sistema De iluminación Y de sonido A dos generadores Eléctricos Que van En una zona Anesa a la plaza Y que Por si Imaginaros que se va la luz En Marchena En ese momento Pues se tienen Dos generadores No solo uno Dos Para que en ese momento Todo es con esta fe generador Y pueda seguir Continuando la celebración Qué barbaridad Bueno Esto sí que está pensado Al detalle Sin Margen de error Sin margen de error Y desde luego Va a ser Algo espectacular Solo con las palabras De Rafa Ya Estamos alucinando Imagínense Cuando Eso Este en escena La realidad Siempre supera La ficción Rafa No me queda Ninguna pregunta Que hacerte Ni a los compañeros Que tampoco En números En números Puede ser Que la balconada En colgadura Estamos hablando Sobre unos 600 metros De colgadura En alfombra Pues estamos hablando Que también Puede rondar Los 600 metros cuadrados De alfombra Tanto como La alfombra De la cruz De la plaza Como la de Lo que forma El escenario De iluminación Pues imaginaros Altavoces Por toda la plaza Un montón de metros De cable La importancia También de la fuente Como elemento central De la celebración Que yo creo Que va a ser Un elemento Muy llamativo Yo Si vierais la fuente Es que es increíble Increíble ¿Has nombrado A la persona Que la está realizando? Pero La verdad Que yo no lo conocía Hasta que Uno de nosotros Una persona principal También Que es Antonio Hurtado Conocía Porque teníamos Otro proyecto En mente Para la hermandad Y Conocía a esta persona Dice ¿Será capaz De hacer La fuente? Digo Pregúntale Entonces Finalmente sí A través de un desarrollo De 3D Que hizo Marco Se le pasó a él Y él En tres dimensiones Pues ha fabricado La fuente Y la verdad Que es que Impresionante Bueno pues Desde luego También es un canto Y una reivindicación Para que la plaza ducal También Vuelva Con el esplendor Que ha perdido En los últimos años O sea que yo creo Que va a ser también Una forma de imaginarnos Cuánto partido Se le puede sacar A una plaza mayor Que ya quisieran Muchos pueblos tenerla Lo dicho Rafa Vamos a hablar mucho En estos días Porque te necesitamos Nos tenemos que documentar Contigo Y desde luego Queremos también vivir Esta coronación A tu lado Así que Gracias por contarnos Todos los detalles Y que importante es eso Precisamente Que nos lo contéis aquí En los medios de comunicación Porque sin duda Ese 28 de septiembre En esa coronación canónica La gente de Marchena Y la gente que lo ve A través de los medios de comunicación Lo va a ver con otros ojos Y dándole un valor Que sin duda tiene No es lo mismo ver Que entender Claro Por eso es importante también Aunque Era una pequeña dicotomía Porque siempre tienen unos celos De que cuando llegue el momento Se descubre la realidad Siempre que hago un trabajo Me gusta que la gente lo conozca Una vez que esté terminado En este caso Va a ser difícil Porque justo el martes previo Vamos de esta semana que viene Ya se va a empezar el montaje La empresa necesita unos días de montaje De escenario Moqueta Sonido Iluminación Todo eso Lleva un tiempo Que entonces Las personas van ahí viendo La continuación del montaje Por eso La idea de También trasladarlo A todo el mundo Que cuando se vea Bueno y la fuente ¿Por qué? O Esto si parece ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Claro Pues la hora Siempre es bueno Que todo el mundo Que lo vea Es como cuando se escucha Como se han hecho Ahora unas marchas Como por ejemplo La última que Natalia donó A la hermandad Siempre es buena Una breve explicación Para que cuando tú Escuches la marcha O veas el pontifical Lo de sentido Descubres y dices Ah pues mira Esto es verdad La fuente O esta estaba en el palacio No hay nada al azar Todo tiene una explicación Y tiene un porqué Desde luego Buscando Y después Todas las personas Que han participado Como la familia Campaña Al completo Mi hermano Con Juan Ponce De la familia del Ponce Del Hotel Ponce Que ha hecho Todo el demandamiento Topográfico Esta empresa De José Antonio Que ha realizado Todo el elemento decorativo De la fuente Marco Gavira Yo que sé Cómo decirte Bueno La empresa De Silpe Que también Ha participado Con la madera De la fuente Los hermanos propios De la junta Que han realizado Porque todas las jardineras Se han ido realizando Con manos de obra De la hermandad Son un total De 26 jardineras Que cuando las veáis allí Son totalmente nuevas Todo es nuevo Toda la decoración Todo se ha hecho Por parte de hermanos Y personas Que han ido colaborando Porque gracias a esa colaboración Se ha podido hacer Incluso la forja ornamental De imitación A la propia Escalera Escalera Que va a ser En el púlpito De Santa María Este la ha realizado José Que es el esposo De la vicerectora Y gracias a su tesón Y su trabajo Se ha podido realizar Esta escalera Que la verdad Que va a quedar El púlpito Trasladado a la plaza Educal por dos Bueno pues Increíble Lo dicho Rafa Muchísimas gracias Porque Nos ha encantado La explicación Y todo lo que se va a montar Y usted que nos está viendo Que sepa que mañana Puede ver esta entrevista También En nuestro canal de Youtube Porque desde el momento En que ha empezado a hablar De los jardines Y de la fuente Me imagino que en casa ya Todo el mundo Se ha puesto a comentar cosas Y se ha perdido detalles O sea que Mañana estará Como siempre Nuestro programa Colgado también En nuestro Youtube De RTV Marchena Pues nosotros Continuamos Rafa Yo solamente decir Que bueno Que aunque parezca todo Que es lo que he comentado Que parezca Que vamos a ver allí Una cosa grandiosa Que todo es muy sencillo Que se ha huido también De lo muy recargado Y lo que queremos Es trasladar una idea Bonita Estética Barroca Pero también dentro De una sencilla Y quería también Agradeceros Que en estos días Pues deis cabida también A la coronación Por parte de la hermandad Y siempre al servicio De nuestras tradiciones Que es mejor que este momento Se lo merece La soledad Se lo merece todo Lo dicho Nosotros vamos a continuar Pero vamos a hacer Un breve alto Para la publicidad Así que quédense Porque todavía Tenemos protagonistas En esta noche de miércoles Y es un buen momento Para tomarse un respiro Y seguir disfrutando Y enterándonos De los detalles De esta coronación Canónica Histórica Para Marchena Que suene Que suene de nuevo El racheo El mandato Los pregones Que suenen Al compás Las marchas O el silencio Atronador Y que se sienta El discurrir De los nazarenos A la orden Del celador A esta es Que suene El llamador De la semana Santa Marchenera Mándanos tu opinión A través de las redes Sociales Facebook E Instagram Tecleando A esta es Marchena Por nuestro número De Whatsapp 623 573 291 Y suscríbete También a nuestro canal oficial A esta es Marchena Aquí continuamos En esta noche De miércoles Especial A esta es Coronación De Nuestra Señora Y Madre de la Soledad Y especiales también son Las tazas Que hemos realizado Y confeccionado Para este gran momento Para esta efeméride Que va a quedar En la historia De Marchena Las tazas Conmemorativas De esta es Estas las que tenemos aquí Que reproducen Pues la papeleta De sitio Que ha pintado Alberto Vega Para este gran momento Y donde está Pues esa leyenda De Nuestra Señora Y Madre de la Soledad Coronación Y la fecha Que va a quedar Para la historia También esa corona Que es al fin y al cabo El símbolo Y lo que da sentido A todo lo que está Por venir Miguel Le recordamos A nuestros Amigos y amigas Que Estamos jugando A los tres datos Y que buscamos Algo muy concreto Vamos a decirlo Relacionado con esta coronación Por supuesto Este concurso Está totalmente dirigido A este día A este evento Y estos tres datos Que estamos dando Que daremos Durante el programa Todos son Relacionados Con Un Bueno Cualquier elemento Cualquier Cosa que se relacione Con este día De la coronación O con toda la coronación Pues De ahí va La respuesta Así que si quiere Alberto Repetimos El primer dato Que ya dimos Hace un ratito Para ver si Las personas nuevas Que se hayan incorporado En nuestro programa Pues también Tienen esa oportunidad De escuchar Este primer dato Y daremos Y daremos un segundo dato Que ayudará aún más A que todo el mundo Pues vaya encaminando Esta respuesta Si te parece Alberto El primer dato Decíamos Que el primer dato Era numérico Doce Doce Y el segundo dato Que vamos a dar Atentos Torre Doce Torre ¿Qué puede ser? Bueno pues Ya saben que Esas respuestas Las pueden mandar A nuestro WhatsApp 623 573 291 623 573 291 Ahí nos indica Su nombre Y apellidos Y también La posible Respuesta Que estamos buscando En esta noche De estreno De programa especial Así que No se preocupe Si todavía no lo tiene muy claro O si se equivoca Porque lo puede rectificar Hasta el final De nuestro programa Que todavía nos queda Un tercer dato Un tercer dato Que ya ayudará Muchísimo más A resolver Este enigma Y seguro Que a partir de ahí Si que van a llegar Muchísimas respuestas Pero vayan Vayan pensando Y vayan dando respuestas Porque al final Todas estas respuestas Entrarán dentro De este sorteo Y ¿Por qué no? Le puede tocar a usted Esta magnífica tasa Exclusiva De este día Hecho tan puntual De nuestro pueblo Esto no puede faltar Para los buenos Cernicaleros y Cernicaleras Continuamos aquí En A esta es Soledad Tú Reina de Marchena Talla Talla culminada En 1574 Por Gaspar del Águila La Virgen de la Soledad Es una de las más Emblemáticas Estampas De miles de mesas De noche En Marchena Y ya recibió La medalla de oro Del Ayuntamiento De Marchena En 2013 La coronación Canónica De Nuestra Señora Y Madre de la Soledad Es la segunda A una Virgen En Marchena Después de la concedida A la Virgen De la Esperanza A 2004 Nuestra Señora Y Madre de la Soledad Será coronada Pues En el 450 Aniversario De su existencia Lo que hará De 2024 Un año Muy especial Para la hermandad Marchenera Que sale El Sábado Santo A las calles Y que en torno A la Virgen A su vuelta Concentra Otra de las grandes Tradiciones Como las moleras Cuando en la recta final Del recorrido El pueblo La acompaña Y muchos fieles Le cantan Saeta Avanzando Lentamente En la madrugada Hasta su vuelta Al templo Entre carteleras Y marcheneras Modalidades Saeteras Consagradas A la Soledad Al templo Trans Abigail Adelaide La Teatres ¡Gracias por ver el video! 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 requiere de muchos pequeños detalles, como por ejemplo fue un éxito el ciclo mareológico que ha llevado a cabo durante la cuaresma e incluso los actos que normalmente hace la hermandad como la sardina, este año lo han reconvertido en programas pro coronación. Sí, sí, sí. Bueno, y ese evento que tuvo en el Auditorio Princesa también, único y exclusivamente realizado por la hermandad de la Soledad, que también recaudó muchos fondos y en la que hubo muchos colaboradores, tanto por parte de la hermandad como los artistas que acudieron allí. Y acogieron también, han acogido algunas barras solidarias por parte de la hermandad de la Soledad en otros eventos organizados por otras corporaciones y otras cosas, y ellos son los que han cogido la barra. La verdad es que entre una cosa y otra, la hacía referencia hace unos minutos, pero yo creo que es muy irreconocible o muy de reconocer en este caso la labor que hace la Junta de Gobierno. La verdad que este 28 de septiembre será la guinda que colme el pastel con ese pontificado que hacía mención ante Alberto, pero el trabajo por Bajín y ese trabajo silencioso, ese trabajo que no se ve como será el día 28, está ahí. La verdad que ha hecho más grande, si cabe, la hermandad de la Soledad. Y esa sombra que protege a Marchena, que es la señora y madre. De hecho, bueno, contabais que toda esta tarea evidentemente se mueve con mucho dinero, porque es necesario para este tipo de eventos, y bueno, también veremos el pueblo lleno de balconeras, balconeras que también se han cargado de la hermandad en repartir, en evidentemente poner a la venta todo por coronación, para ayudar también a sufragar todos los gastos, y bueno, papeletas de silio pintadas a mano, en fin, ha habido muchos detalles con los que se han ido moviendo para conseguir todo este sufragio. Y para esas balconeras que hacía mención Miguel, que eso no ha tenido mucha repercusión dentro de las redes sociales, porque no es una cosa que se publique, porque eso ha llegado puerta a puerta a todos los vecinos, por las calles que pasa la Soledad, por las calles que va a tener la suerte de que la Virgen de la Soledad pase coronada, han ido dejando en las puertas, en los buzones, unas octavillas donde animan a todos los vecinos de la calle a que adornen sus calles, a que pongan balconeras, ya sea la de las propias de la hermandad, o incluso mantones, en fin, que parezca, parezca no, que Marchena está en fiesta y que sus vecinos, que al final son los que han querido que la Virgen de la Soledad tenga esa corona, pues participen de algún modo, ese grupo familiar, porque al final en cada casa por donde pase la Virgen de la Soledad no es el dueño, o los que viven allí, sino también todos los familiares que se acercan, ¿no? Yo creo que es una fiesta, o será una fiesta para el pueblo, para la hermandad y yo creo también para todas las familias, ¿no? Para todas las familias que disfrutarán del paso de la Virgen, ya sea una hora u otra, pase por su casa y será toda una fiesta. Bueno, este sábado ya saben que procesiona la Divina Pastora de Marchena y va a tener un detalle muy especial durante su procesión, porque va a llegar a las mismas puertas de Santa María para saludar a Nuestra Señora y Madre por su próxima coronación. Bueno, yo creo que va a ser la primera vez, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, de que... ¿Alguien suba, no? Bueno, alguien no, te ratifico, la Virgen de Rosario ha subido, es el año pasado. Sí, es verdad, efectivamente. Pero es verdad que en un paso no, subió en andas. Entonces, en un paso como tal, yo no recuerdo que ninguna imagen de Marchena haya subido por el tiro de Santa María arriba, así que será algo también histórico y que también le da más realeza también a todo lo que se acontece días posteriores, ¿no? Le da más importancia porque que una imagen desvíe su recorrido, porque al final de cuentas tiene que bajar otra vez por el mismo sitio, pues la verdad es que le da un realce mayor también y engrandece también a todo el redil de la Divina Pastora, ¿no? Bueno, yo creo que, vamos, no quiero lanzar la campana al güero, pero el paso de la Divina Pastora entra perfectamente por Santa María. Es decir, que se podrán vivir momentos muy históricos y momentos muy bonitos en esta devoción tan incipiente dentro de nuestro pueblo, pues se puede encontrar con una de las mayores devociones o diría la mayor devoción mariana de nuestro pueblo, se puede encontrar frente a frente, ¿no? Pues mira, se encuentra lo más nuevo con lo más antiguo, ¿no? Se puede encontrar, puede verse un momento bonito, un momento particular. Oye, también ha habido polémica porque en todo acontecimiento grande siempre se suscitan muchas opiniones, sobre todo en las redes sociales también se magnifica todo. Hubo mucha polémica en el momento en el que se anunció por parte de la hermandad el reparto de papeletas, cómo iba a ser la organización el próximo 28 de septiembre y sobre todo con esa cuota que al principio se pedía de 15 euros para las personas que quisieran asistir al pontifical y también que los menores de 12 años no fueran, ¿no? O no asistieran. Se pedía un poquito por parte de la organización que solo fuesen personas adultas y no niños menores de 12 años, ¿no? Eso se ha magnificado y nos ha gustado mucho en algunos sectores, incluso, vamos a decirlo, en el pueblo. Alguna gente lo ha criticado duramente. ¿Qué os parece todo esto? Porque incluso medios tan importantes como el llamador de Canal Subradio ya se hicieron eco de esta noticia. Hombre, a ver, siempre hablando un poco a nivel personal, ¿no? Porque evidentemente no es algo que corresponda, porque si eso se decidió en su momento por una organización, es porque lo valoraron de esa manera con un tipo de beneficios que a lo mejor contaban con ellos para, evidentemente, sufragar más gastos de los que estaban teniendo. Pero, efectivamente, hizo bastante eco aquí en el pueblo y es algo que no cayó muy bien, como tú bien dices, Alberto. De hecho, personalmente, creo que... Bueno, lo del dinero entiendo que al final es una donación, ¿no? Se puede entender como una donación... Después pusieron ese matiz, ¿no? Efectivamente. No cuotas, sino donación. Modificaron el concepto de cuota o de precio de entrada, o de, sí, el precio de entrada por un donativo. Un donativo que, bueno, que al final te ponía un donativo de 15 euros. Pero quizás es más, la parte de los niños, yo entiendo que hay que darle una formalidad a todos los eventos y sobre todo uno de esta magnificación, ¿no? Como es la coronación. Pero sí que es cierto que aquí en Marchena hay mucho pequeño y mucho joven. Es muy cofrade. Y estamos hablando de un corte de 12 años, cuando ya se tiene bastante conocimiento, bastante sentido de las cosas. Creo que es algo que sí que se debería de permitir. No sé si finalmente se ha llegado a consensuar de alguna manera para que sí que es verdad que accedan, ¿no? Y accedan sin ningún tipo de problema. Evidentemente, un niño pequeño no va a ser consciente, un menor de una sillita de ruedas, en fin, no es consciente. Pero sí que es verdad que un niño con 10, 12 años perfectamente puede entender todo aquello y seguramente habrá muchos que sí que quieran estar ahí. Entonces, creo que es un motivo bastante grande para seguir manteniendo esta juventud dentro de nuestro hígado cofrade, ¿no? Yo, en este caso, y he hecho mención antes al arduo trabajo que han tenido todos los... la Junta de Gobierno y, en este caso, las comisiones, ¿no? De cada sector de esta coronación. Y probablemente los que hayan organizado esto evidentemente no lo han hecho con ningún sentido para... Y mala intención, ¿no? Con ninguna intención en la que una persona se sienta malo, o que alguna persona se sienta desplazada. Yo, al revés, creo que con todo el sentido del mundo en que, bueno, hay que sufragar unos gastos porque, evidentemente, todo este tipo de coronación tiene unos gastos de material, de, en fin... De montaje, de montaje. De montaje, de logística. De logística y que eso hay que sufragarlo, evidentemente. Bueno, es una forma de que la hermandad, pues, de esa forma, pues, obtuviera esa ayuda, ¿no? Y ellos pusieron ese concepto. Pero, vamos, yo no creo que... Muy lejos del sentido que se le ha querido dar, ¿no? Tanto fuera de Marchena, como incluso los que se hayan sentido molestos aquí en Marchena. Aquí ya venimos de vuelta, ¿no? Sabemos que en cualquier cosa se magnifica todo. Y en esto de la Semana Santa, pues, cualquier cosa más, ¿no? Se liga en muchos aspectos y ese tipo de personas que atacan tanto ese tipo de cosas se agarran mucho a ese hilo, ¿no? Porque es donde pueden tirar. Después no ven la obra social, no ven el trabajo que se está haciendo con los hermanos que están impedidos, en fin, todas esas cosas se obvias porque no merece la pena hablarlo en ese momento, ¿no? Así que se agarran esas tonterías y se me entiende la palabra entrecomillada. Y después, por el tema de lo del Canal Sur Radio, que tú has dicho El Llamador, criticando duramente o insinuando de forma dura tanto ABC de Sevilla como El Llamador por el tema de la vestimenta de ese protocolo que se marcó. Yo creo que se extrapola mucho, ¿no? Porque en cualquier evento en Sevilla, en cualquier procesión en Sevilla, ya hablemos, por ejemplo, la del Corpo, van todos en Chaqué y nadie dice nada. La Hermandad de la Soledad ha querido dar un poco de luz a los que digan, oye, ¿cómo voy vestido? Pues debe usted ir vestido de esta forma, que es lo que se recomienda, ¿no? Pero yo creo que eso, se agarran a ese clavo ardiendo. Y por otra parte, entiendo que también den participación o que se vea desde todas las juntas de gobierno, desde la Junta de Gobierno de la Soledad, de todas las hermandades, ya extrapolando un poco de la coronación, ¿no? El filón o el cuchillo tan afilado que utilizan los medios periodísticos fuera de Montepalacio o hacia Sevilla, ¿no? Que no es lo mismo, que muchas veces hemos sido nosotros criticados, también duramente, por hermandades y corporaciones, sin decir nada. Y imagínense si esto se extrapola a la capital sevillana. Es decir, cualquier cosa le van a sacar filo y cualquier cosa le van a sacar una crítica dura, ¿no? En este caso, nosotros, que somos los que copamos la información cofrada en nuestro pueblo, somos bastante respetuosos con todo y cada cosa que se hace en nuestro pueblo, siempre contrastando incluso con las hermandades. Bueno, en parte, estuvimos muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Cuando un evento de tal envergadura tiene tantos detalles que cerrar, digámoslo así, siempre hay alguna parte en la que se puede sacar punta y, como dice Jorge, después hay muchísimos actos durante, como digo, desde el viernes de Olores, desde el 2023 hasta la fecha, que se han hecho enormemente bien y después a lo mejor no tiene ese reconocimiento, ¿no? Dicho lo anterior, también es verdad que la plaza tiene una limitación de aforo que no permite que acuda la gente, digamos, en masa o libremente, ¿no? ¿Qué repercute en eso? En que a todo lo que está limitado se le intente sacar una rentabilidad porque sabemos que no todo el mundo puede acceder. De ahí que viniera lo del donativo con el que al final fue donativo y el que ha querido poner dinero lo ha dado y el que no habrá dado lo que habrá venido bien. El aforo está limitado, el aforo está completo ya. Completo totalmente. Es que quiere decir que, reiterar lo que estoy diciendo, ¿no? Que cuando tú tienes un aforo limitado tienes que intentar también aprovecharte de esa... Situación. De ese marco que tienes para que sacarle rentabilidad a eso. En ese aspecto, si lo veo bien, de que hayan pedido un donativo. A lo mejor el inicio no fue el correcto pero rectificaron al momento y ya está. Y una cosa muy importante, rectificar de sabio, ¿no? Sí, sí. En este caso esta Junta de Gobierno ha sido muy sabia en rectificar y, oye, que si cambia la nomenclatura de la palabra, se cambia y seguimos hacia adelante. Que al final, todo lo importante de esto, Alberto, todo no es ese lunarito, sino el sefolio en blanco tan bonito que es... Oye, yo creo que además han hecho una publicidad maravillosa para la provincia recordándoles a todos los cofrades que el próximo 28 de septiembre aquí en Marchena se va a vivir algo muy gordo. O sea que hay que sacar siempre la parte buena de todo y, bueno, Diario de Sevilla, perdón, Pasión en Sevilla y Canal Subradio pues han hecho buena promoción y seguro que también van a hacer buena crónica, ¿no? De lo que ocurra el próximo 28 de septiembre. Bueno, decía Pablo que está el aforo totalmente completo dentro de esa plaza ducal pero que no se preocupe que usted también va a ser testigo gracias a estos medios de comunicación en Radio y Televisión Marchena vamos a estar, como no podía ser de otra forma, totalmente en directo en ese momento, bueno, mágico en ese momento especial donde a todos se nos va a parar el corazón en el que se le imponga esa corona a Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Y por cambiar un poco de tema muy bonito el detalle que ha tenido Rafael López Tello creo que he dicho bien Rafael López Tello, sí el autor del cartel de la Virgen del Rosario de este 2024 que en los medallones que ahí están viendo ustedes el cartel en los medallones que flanquean esta pintura pues aparecen las dos efemerides más importantes de este 2024 que es como no podía ser de otra forma la coronación de Nuestra Señora y Madre de la Soledad y también ese 425 aniversario de la Hermandad del Dulce del Hombre que también será otra fecha marcada en rojo en el calendario cofre de Marchinero. Sí, la verdad que ha tenido ese detalle y un año tan importante para el Marchinero y para el cofrá de Marchinero que la Virgen del Rosario que es alcaldesa perpetua o la nomenclatura que se le dio de Nuestra Villa asistente perpetua vamos a dejar cada cosa en su sitio vamos a dejar cada cosa en su sitio el asistente perpetua de Nuestra Villa pues siendo tan importante y el año pasado bueno fue tan importante para la Virgen del Rosario pues tenga también esa pincelada de que sus hijos en este caso los Marchineros pues también estamos disfrutando de estas dos efemérides tan importantes que será la salida del Dulce Nombre con la coronación canónica de la Virgen de la Soledad Bueno uno de los elementos más importantes de esta coronación como ustedes comprenderán es la presea la corona nosotros la hemos visto al detalle con todos los elementos que la han enriquecido hemos indagado un poquito en cómo ha sido esta elaboración de dónde han salido los fondos y de eso sabes bien Jorge que tú has estado pues con los autores ¿no? de esa corona que se va a imponer a Nuestra Señora y Madre de la Soledad Pues sí además con las salvedades que pudimos verla incluso antes que los hermanos ¿no? porque minutos antes de que se accediera a Santa María incluso ya con la corona tapada nosotros la hermandad de la Soledad tuvo a bien que tuviéramos esas imágenes grabadas y tanto Lucío como Jesús los dos orfebres que han trabajado sobre ese enriquecimiento nos han contado todos los detalles todas las minucias de esa corona que tiene muchísimo sentido Alberto es una corona que no va a dejar a nadie indiferente porque tiene tantos detalles tan cercanos a los hermanos de la Soledad incluso donantes de ese oro que ha enriquecido a la corona que yo creo que a muchos de ellos y a muchos donantes se les dará un vuelco al corazón y un pellizquito por eso es tan importante que las hermandades tengan esta deferencia con este programa porque así usted le va a encontrar más sentido a esta corona va a conocer tal y como se ha elaborado y oye el próximo 28 de septiembre seguro que la mira de una forma diferente nos vamos hasta Santa María con estos grandes artistas de joyería el toizón para conocer la corona de Nuestra Señora y Madre de la Soledad a pocos días de que la corona de la Virgen de la Soledad roce sus sienes hoy aquí en Santa María estamos para presentar esa corona tan ansiada por todos los marchineros por todos los hermanos de la Soledad como podéis ver las tenemos aquí esto aunque lo estéis viendo ahora desde casa se grabó casi minutos antes de la presentación a todos los hermanos todo un placer y todo un honor para este programa para Radio Televisión Marchena y a esta es poder presenciar la corona pues casi minutos antes que lo puedan ver sus hermanos estamos con los los gerentes los los que han realizado esta corona tanto Lucío como Jesús son gerentes de la de la joyería El Toizón de Sevilla muy buenas tardes muy buenas tardes buenas tardes bueno soy ustedes los casi los protagonistas antes de que esta corona se descubra antes de que todos los hermanos puedan verla porque soy ustedes los que tenéis los entresijos de cómo se han realizado estas mejoras en la corona de la señora y madre de Marchena bueno pues la corona la verdad que ha sido un trabajo arduo de muchos meses casi un año prácticamente de hecho el día 6 de de octubre si no recuerdo mal fue cuando se presentó el proyecto hace 11 meses justamente hoy pues el día 6 de septiembre y bueno pues han sido muchísimos detalles muchísimo trabajo muchas horas y bueno muchos quebrados de cabeza también para el resultado que aquí está para que lo disfruten todos los marcheneros la verdad que cualquier marchenero que pueda ver la corona ni se imagina que esta era o es la corona que siempre ha llevado la Virgen de la Soledad cualquier sábado santo porque la remodelación casi es total bueno realmente la base de la corona es la misma porque es una corona muy importante de los alfébres palomino el maravilloso de Sevilla del siglo XIX y nosotros lo que hemos querido realmente es resaltar sobre todo la decoración que ya tenía pues los nuevos aditamentos que se han hecho en joyería en oro blanco en oro amarillo con mucha pedrería mucho topacio granate que se puede contemplar en cada detalle entonces nosotros hemos querido respetar el diseño original que es muy valioso y la chula de la corona de plata de ley chapada en oro que es muy valiosa pues para poder también enriquecer ese diseño es lo que hemos intentado hacer no es lo normal a lo mejor en una coronación lo más normal en una coronación que se realice una corona nueva con diseños nuevos pero como bien dice Jesús una corona con tanta historia con tanta calidad en la alfabería y con esa trayectoria de los hermanos palominos era casi una aberración perder digamos ese diseño original en este caso la hermandad ha hecho la apuesta precisamente por eso por mantener la iconografía de la Virgen de la Soledad que es prácticamente icónica y mantener su corona y enriquecer su corona entonces en vez de realizar una corona nueva que se podía haber hecho perfectamente pues se ha enriquecido se ha restaurado también la pieza porque tiene ya pues como casi dos siglos se ha enriquecido la pieza se ha restaurado y bueno el resultado es este es muy curioso porque la Virgen de la Soledad tiene las dos coronas son iguales la corona de camarín de plata que tiene puesta ahora mismo la Virgen es exactamente el mismo diseño exactamente igual la base de plata de ley y esa de plata de ley con chapada en oro lo que pasa es que ya con el enriquecimiento de la coronación canónica que hemos tenido hemos llevado a cabo estos meses pues es verdad que esta corona marca un antes y un después marca una diferencia con la anterior bueno hay algunos aspectos a reseñar con respecto al diseño original que digamos ese lazo que corona las tres aristas que tiene la corona y bueno el escudo de Marchena que en el boceto inicial aparecía en color muchos casi casi entraban en parados cardíacos sabiendo que que iba a llevar algo de tanto color ¿no? al final se ha modificado ¿verdad? si la corona como digo nos ha ido dictando la primera corona propio Palomino en su diseño nos ha ido dictando lo que es el enriquecimiento de la pieza como decíamos entonces el frontal aparecía un escudo liso para que nos entendamos al mismo que en la parte trasera y nos parecía bueno a esta madre de Marchena la Virgen de la Soledad nos parecía lo ideal que tuviese el escudo de la Villa de Marchena en un principio pensamos que podía ser en esmalte esmaltado a fuego bonito hay muchas coronas antiguas con estos esmaltes pero la Armanda no terminaba de verlo el esmalte a color y al final se ha optado por hacerlo en oro amarillo y plata y también oro blanco entonces por la parte delantera está el escudo de la Villa y por la parte trasera está el curdo del arzobispo de Sevilla de seis meneses que es el que va a coronar la Virgen el día 28 y bueno Lucío ese lazo que corona esa corona nos podrías contar algo ya que también está aquí tan cerca claro que sí sí pues la Virgen las joyas que tiene la Virgen que son todas muy buenas tiene esa tan característico de ella su lazada esta isabelina tan bonita con sus esmeralditas y tal y nos gustó tanto ese detalle y a nosotros nos identificamos mucho con ese tipo de joyería pues quisimos también plasmarlo y que tuviera esa importancia en el imperial central dejándoles esas caídas de las piedrecitas que tiene esa que tenga esa gracia al andar y tal y creo que que completa bastante su su aguar de joyas viendo la corona se ven esas palmas que también están se repiten en varios aspectos de la corona ¿qué simbolismo le damos a esas palmas? pues la palma siempre tiene un sentido el simbolismo de la victoria y siempre la victoria del cristiano la victoria de la resurrección de Cristo no nos olvidemos de la mandada de la soledad la mandada de la soledad es Jesús muerto de suyacente que resucita después posteriormente y siempre la analogía de la Virgen en relación a Cristo siempre es analogía de su hijo y es la victoria la palma siempre es la victoria la palma propiamente también estaba en la corona o sea justo debajo de las palmas que hemos realizado en Golo Blanco y Topacio santado en Petra de Topacio están las palmas originales debajo de Palomino tanto en el canasto como también en el resplandor que dos pequeñas palmas en una a cada lado ¿y qué aspecto dentro de lo que es la corona le ha resultado a estos dos artistas más complicado? ¿cuál es lo que más os ha dado quebradero de cabeza? bueno el tema de los imperiales que tenía el perleado que se le llama que son pequeñas bolitas pues hemos querido darle esa importancia para que con la o sea le hemos hecho todo lleno de garritas con Topacio incoloro y eso le ha dado mucha fuerza le ha dado mucha importancia y no sé una de las partes un poco más complicadas de encajar esa cantidad de piedra dentro de esos seis imperiales sería una cosa complicada yo coincido un poco con él porque ha sido sobre todo la cantidad de pedrería porque claro aparte del diseño de las piezas que se han realizado en oro blanco y en plata y en oro amarillo la cantidad de pedrería que lleva lleva más de dos mil piedras preciosas nueva a la corona la mayoría son topacios como hemos dicho mi compañero tanto los imperiales como las pequeñitas en las que van engastadas tanto las palmas como las estrellas también y bueno las partes de abajo también de la base también que son topacios no sé si desde casa lo podéis observar son estas ráfagas imperiales se puede decir donde están incrustados tantos topacios que la verdad que visto desde cerca impresiona porque tienen muchísima cantidad es decir son muchos engarces lo que hacen que le den ese tono ese brillo tan bonito que tiene la corona quisiera preguntar por esos pequeños esas pequeñas flores que coronan esas ráfagas de la corona que también son bonitos y tienen ese pequeño topace también supongo que será son granates son granates después la parte de las flores más grandecitas son lo que llevan es una crisopasa es una piedra preciosa verde muy parecida a la esmeralda y las florecitas tanto las florecitas como toda la decoración como se ha sacado de la propia corona es decir estas flores de abajo tienen otras flores de palomino entonces siempre hemos intentado pues actualizar lo que es el concepto de la febrería de palomino haciéndolo más en joyería porque es una febrería de Charles XIX y nosotros la hemos hecho en joyería encima y las florecitas también se van repitiendo a lo largo de la decoración de la corona y hemos querido entre rayo y rayo también ponerle ponerle pequeña florecita con el granate sabemos que todo este tipo de joyas de coronas sale del corazón de todos sus hermanos del corazón de todas sus hermanas y donan muchos muchos elementos de joyería yo aquí a simple vista casi que se me va el ojo en algunos pero hay muchos elementos que prácticamente están casi sin tocar prácticamente es la joya de esa hermana en este caso suelen ser pendientes anillos y suelen ser más portados por hermanas desde el caso de la soledad que están prácticamente enteros si veíamos importante que haya ese testimonio de esa ofrenda de sus devotos de los pendientes de joyas familiares que lo han dado para la virgen y ha habido piezas que son bueno un poco más interesante y adaptarlas tal cual venían a la corona para que quede eso ese testimonio de esa devoción de sus devotos y de bueno de esa entrega de ese regalo de esa joya familiar a la virgen y ha quedado plasmado en la corona también es importante creo que es bastante importante que esa devoción popular que es la virgen de la soledad devoción popular por excelencia en nuestro pueblo la señora y madre de marchena tenga esos votivos esas pinceladas de esa devoción popular con la joya casi intacta tal y como se la entregó su portadora y no solamente las joyas intactas que se pueden señalar perfectamente por ejemplo estos pendientes que son unas perlas japonesas muy bonitas encontradas en oro estas cubanas en oro también y topacio en fin que verdaderamente no solamente eso sino que toda la corona ha salido de sus devotos porque las piezas que se han realizado en oro amarillo y en oro blanco y plata ha sido con piezas de oro que tenían menos valor artístico quizás pero lo ha salido de sus devotos que la hermandad ha ido recogiendo el oro estos meses atrás pues para traernos para nosotros poder elaborar el trabajo que hemos realizado vemos que la corona está hecha por sus devotos aparte de por nosotros por sus devotos y para sus devotos porque yo creo que ellos disfrutarán viendo como la Virgen de la Soledad la Señora y Madre de Marchena pues es más bella todavía con esta corona y con ese oro que va a relucir nunca mejor dicho ese 28 de febrero de septiembre perdón ya se mezclan las fechas son tantas que que todos los marchinos disfrutaremos Jesús Lucío muchísimas gracias porque la devoción de todos los marchineros ha estado en vuestras manos y será de aquí a unos años una herencia que nos habéis dejado para que todos los marchineros disfrutemos y sobre todo los hermanos de la soledad muchísimas gracias a vosotros y para nosotros un honor es un honor y un gusto de poder ser partícipe de esta coronación tan esperada para la hermandad bueno pues nosotros casi que volvemos a cubrir de nuevo esta corona porque como ya os digo estamos a minutos de que todos los hermanos de la hermandad conozcan y vean y puedan apreciar esta joya nunca mejor dicho de la hermandad de la soledad y una joya que lucirá yo creo que se quedará casi que en segundo plano cuando esté en las sienes de la señora y madre de nuestro pueblo y ese 28 de septiembre todos disfrutaremos de esa jornada tan especial y tan esperada y querida por todos los marchineros A esta es Mándanos su opinión a través de las redes sociales Facebook e Instagram tecleando a esta es Marchena por nuestro número de WhatsApp 623 573 291 y suscríbete también a nuestro canal oficial a esta es Marchena Bueno no sé cómo llevarán en casa esos tres datos que estamos buscando en esta noche y que dan como resultado poder conseguir una de nuestras tazas conmemorativas es una edición limitada que hemos realizado para la efeméride bueno que está a la vuelta de la esquina que va a marcar sin duda parte de este año 2024 y son unas tazas que si bien la observan pueden ver y comprobar que reproduce la papeleta conmemorativa que ha realizado Alberto Vega para la hermandad para este 28 de septiembre esa corona enriquecida que será impuesta a la imagen y bueno esa leyenda con el logo de esta es y con esa fecha que quedará para la historia ya no solo de la hermandad sino también de Marchena Miguel son tres datos hemos dado dos pistas y nos queda completar con una tercera efectivamente Alberto pues esta es la tercera pista el tercer dato pero si te parece por si algún rezagado no ha podido escuchar alguno de los datos anteriores y se acaba de incorporar a nuestro programa vamos a dar también la oportunidad de que pueda escuchar estos dos datos que hemos dado ya antes y daremos el tercero y a partir de ahí a ver si dan con esta respuesta ya están llegando bastante información o sea que la cosa parece que pinta pero bueno de momento vamos a dar este tercer dato concluimos el concurso completo y a partir de ahí veremos estas respuestas y evidentemente pues uno de vosotros llevaría esta magnífica taza conmemorativa y una taza que no puede faltar después de un evento tan exclusivo como el que vamos a tener pues Alberto lo dicho repito los tres datos el primer dato que dábamos esta noche era 12 el segundo dato torre y el tercer dato que vamos a dar es SM SM según mercado según mercado eso se ocurre bueno pues ahí están las tres pistas o los tres datos 12 torre SM ¿qué relación tiene todo esto con la coronación canónica de Nuestra Señora y Madre de la Soledad? pues en casa jueguen y recuerden que tienen hasta el final de este programa de esta noche para mandar esas respuestas mañana por la mañana se hace ese sorteo y se le comunica a los ganadores bueno pues que ya tienen sus primeras tazas de la coronación para ellos mañana también resolvemos mañana resolveremos este enigma por supuesto y nada como bien decía pues esa primera taza pues volará aquí de los estudios de Radio Televisión Marchena hacia un punto de nuestro pueblo hacia una casa donde estará allí bien cuidada seguramente y además mañana tenemos otro concurso para si este le ha parecido difícil para intentar que usted se lleve las tazas conmemorativas de esta edición limitada para la coronación nosotros vamos a rematar este programa en esta noche de miércoles así que quédense con nosotros Soledad tú reina de Marchena la que fuera plaza de armas del castillo de Marchena actualmente nombrada como ducal será el lugar en el que se celebrará la coronación canónica de Nuestra Señora de la Soledad titular de la hermandad homónima de Marchena los cernicaleros gentilicio de los hermanos de la soledad que toman de los cernícalos las aves que habitan en la torre del templo donde tiene su sede culminarán dentro de un año el 28 de septiembre cuando Monseñor Saiz Meneses arzobispo de Sevilla corone a la dolorosa en la previa a la gran efeméride se está llevando a cabo un ciclo mariológico integrado por un panel de conferencias que abarcarán la historia el arte la antropología la religiosidad la devoción y la comunicación en el ámbito cofrade en relación con la hermandad y la futura coronación canónica como es habitual contará con un himno que realizará Luis Mejías cartel oficial a cargo del artista cordobés Jesús Zurita y pregón de la coronación que pronunciará Jaime Olmedo hermano de la corporación pues así te hizo María y te llamó Soledad madre de los marcheneros y titular de mi hermandad madre de los que sufren y de los que la aman sin igual madre de los valientes de los que dan su vida y mucho más te pusieron Soledad y eres el faro de mi vida hoy me postré ante tus plantas ay que suerte tuve madre mía la de tenerte tan cerca y es que no saben lo que se pierden los que de ti no se acuerdan ten piedad de ellos y también de los que enferman no los sueltes de la mano que en ti encontrarán respuestas para seguir el camino de Jesucristo y su iglesia madre mía de la soledad hoy que es un día de fiesta permanece junto a mí que tu palabra es verdadera igual que son estos versos oración tras noche de esperas porque de aquí a catorce días una corona dormirá en tu cabeza infúndenos tu calor hoy y en cada primavera hasta que llegue la hora de estar con él nuestro timón y nuestra vela y es que puede tu dulzura curar el dolor del hombre porque eres la criatura que en el corazón perdura con solo decir tu nombre virgen de la soledad cúbreme con tu manto alivia mis dolores dame fuerza y dame ánimo dirige tu mirada hacia mí hoy que este pregón será un llanto de emociones y recuerdos para pregonarte a ti en este día tan soñado por eso te miro y te suplico madre mía de la soledad que escuches hoy mis plegarias y me des la gracia de nunca pecar así se vivía este inicio de los actos principales ya de la coronación canónica de nuestra señora y madres de la soledad que eran las palabras de Jaime Olmedo Conejero el pregonero de esta coronación canónica que el pasado sábado en Santa María pues resonaron sus palabras y fueron pues como decimos el preludio ya para este momento mágico que estamos a punto de vivir y tenemos la suerte de tener aquí en esta vez precisamente a su protagonista al pregonero de esta coronación canónica Jaime Olmedo Jaime muy buenas noches buenas noches buenas noches a todos y enhorabuena por supuesto por ese pregón de este pasado sábado que desde luego nos llevó a todo al corazón y nos llevó a esa plaza educal ya casi que visualizamos a nuestra señora y madre de la soledad en ese momento de la coronación ¿cuál es la sensación a escasos días ya de este pregón? Pues bueno la sensación buenas noches a todos otra vez y la sensación ha sido bastante buena yo estoy muy contento con el corazón repleto de felicidad porque la verdad que he sentido muchas muestras de cariño de todo el mundo de todo el pueblo de Marchena y es como tú bien has dicho nos ha puesto en la antesala de ese día de la plaza educal para la futura coronación que estamos ya a las puertas Bueno ha sido un pregón que como decimos ha hecho un repaso por la historia de la hermandad por la historia de la talla nos ha llevado de paseo por toda Marchena por todas las vocaciones marianas y por supuesto has hablado de tu amor infinito como ese faro que siempre está en tu vida que es Nuestra Señora y Madre de la Soledad ¿Cómo ha sido elaborar un pregón exclusivo hacia una imagen? Porque en Marchena estamos acostumbrados a los pregones de Semana Santa de otro tipo pero hablar solo de la soledad de una imagen de una coronación sin casi precedentes ¿es difícil? La verdad que resulta un poco complicado porque como bien has dicho estamos acostumbrados a escuchar pregones o a escribir pregones de Semana Santa en el que tú tienes un abanico muy grande para hablar de todas las hermandades del pueblo y en este caso pues tenías que centrarte en alabar pues las virtudes de la Virgen de la Soledad pero claro no te podías quedar ahí o bajo mi punto de vista tenías que enfocar el pregón de otra manera para poder darle una amplitud para poder tener un recorrido más amplio en el pregón para no quedarte hablar solo y exclusivamente de la Virgen de la Soledad durante tanto tiempo pues te conlleva cierto sacrificio pero por eso yo intenté buscarle las vueltas pensando meditando y creí bien pues al final pues recorrer todas las iglesias buscando las abocaciones de la Virgen María y hasta que me llegaran me llevaran al encuentro con ella que es la protagonista por supuesto del pregón que es la Virgen de la Soledad Bueno Jaime un pregón que cuando lo escuchamos salían los versos por pares es un pregón donde has arriesgado bastante en versar mucho el texto ¿verdad? Sí la verdad la verdad es que sí no lo tenía planteado o sea no tenía planteado una estructura del pregón en cuanto a prosa o a verso o más cantidad de una cosa o de otra simplemente lo que me iba saliendo lo que me iba mostrando el corazón pues eso lo iba plasmando sobre el papel es verdad que como tú bien dices Jorge un pregón poético con mucha parte poética es mucho más complicado de elaborar y quizás mucho más complicado de que llegue al público porque te puedes perder en alguna que otra ocasión hay que tener cierto cuidado con eso pero ya te digo que si hubiese salido prosa hubiese sido prosa pero en este caso ha salido más poesía y quizás me he sentido más cómodo escribiendo la poesía que la prosa ha habido partes de prosa en la que se cuenta la historia de la hermandad la tradición del pueblo de Marchena con la virgen pero quizás me he sentido más cómodo con la poesía pues la poesía no solo te ha sentido a la hora de escribir sino también a la hora de orar porque la verdad que se te veía bastante cómodo y la verdad que enganchabas ese verso que te iba como cantando que ibas como uniendo unas con otras al fin y al cabo el primer título el pregón está subdividido en muchos párrafos en muchos apartados y cada apartado lleva un título lo que pasa que eso no se muestra en el pregón eso está escrito en mi pregón y el primer título que lleva el pregón es un canto a la virgen porque al fin y al cabo el pregón ha sido un canto a la virgen como tú bien has dicho recitar una poesía creo que tiene su dificultad y bueno me han ayudado personas a conseguir que eso salga y con mucho trabajo mucho esfuerzo mucho ensayo y al final yo creo que que ha salido más o menos y Jaime ese verso de unión con tu padre solamente en el inicio de este pregón cuando te subes a esa tril cuando 24 años antes tu padre había estado en ese mismo sitio que no es habitual para pregones haciendo también un pregón en este caso de Semana Santa Exactamente yo cuando me nombraron pregonero la hermandad me dieron la oportunidad de realizarlo allí en Santa María y bueno para mí fue muy emotivo porque 24 años antes mi padre lo había hecho lo había realizado el pregón de la Semana Santa de Marchena en el año 2000 y bueno para mí pues tenía muy claro que mi pregón iba a empezar pues con esas palabras dedicadas a mi padre de reflejando aquel momento de que yo era tenía 24 años menos tenía 11 años y siempre pues ha sido un reflejo para mí ese momento ese al final es el legado que él me ha dejado con ese pregón que él hizo y tenía muy claro que lo tenía que empezar así incluso en la marcha también usaste la misma marcha la misma marcha que usó tu padre en aquel momento efectivamente yo bueno Jorge sabe muy bien también mi relación con el mundo franciscano y esa marcha para mí significa mucho es verdad que mi padre la eligió en el pregón y con más Henry pues tenía claro que iba a volver a sonar poniéndonos en el latril delante del latril en el contexto de la escenografía que te acompañó en esa mesa donde tenías el agua y demás y lo más importante que no pudimos captar las imágenes demasiado bien que le colocas a la Virgen en sus manos que después recoge después de recitar el pregón mira en la escenografía como bien has dicho me acompañaron simplemente una cosa que fue una Biblia que ha sido un regalo que me han hecho en el pregón de un familiar muy querido que ya no está y era su Biblia y yo quería que ese día estuviese ahí presente en el pregón y después a la Virgen le coloqué pues justamente la llevo en mi pecho es una medalla es una cruz de madera que está realizada con el candelero antiguo de la Virgen antes de cuando la Virgen se sometió a la restauración mi madre era camarera por aquel entonces de la Virgen y cuando se cambió el candelero pues sobraron algunas maderas y mi madre guardó un trozo de esa madera y pues esta cruz pues está hecha con esa madera y fue lo que le coloqué a la Virgen en las manos y cuando terminé el pregón se lo retiré Jaime hablabas antes de esa vinculación tuya con los franciscanos es un pregón aunque sea dedicado a la Virgen de la Soledad pero un pregón muy comprometido con la religión muy comprometido con la fe y también con muchos lazos franciscanos en este caso con el colegio que te vio en el Ceyer y con el colegio que te ha visto prácticamente crecer paso a paso porque tu vinculación con el colegio Santa Isabel y con las hermanas franciscanas y hundiendo el nexo también con Madre Carmen también estuvo presente ¿verdad? Sí yo cuando decidí hacer el recorrido por las iglesias visitando las diferentes apocaciones de la Virgen María tenía muy claro que el punto de partida iba a ser el colegio de Santa Isabel porque como bien has dicho ha sido y lo dije en el pregón la cuna de mi formación como cristiano y por supuesto mi pregón iba a ser un pregón con mucha espiritualidad el que me conoce sabe que que soy un cristiano comprometido con la fe y con la iglesia y eso sí que lo tenía claro que aparte de de alabar las virtudes de la Virgen María iba a ser un pregón en el que reflejara ese compromiso que debemos tener los cristianos fundamental para una hermandad y Jaime uno de los momentos álgidos antes de que tú salieras fue esa presentación de don José Tomás que sí estamos acostumbrados a verlo montado en los púlpitos y orando pero en este caso era una presentación a un amigo y se bueno se palpó prácticamente todo el que lo pudo escuchar el pregón y esa presentación que sois amigos de verdad y se vio la diferencia se notó la diferencia la diferencia de de cuando da una misa a como hizo esa presentación sí la verdad es que me sorprendió me sorprendió mucho porque sus palabras me llegaron me llegaron al corazón y como bien has dicho fue una presentación de amigo a amigo no deja de ser la figura de un sacerdote y de nuestro pueblo que ha estado aquí durante muchos años pero se reflejó que había un que él siente una verdadera amistad incluso con toques de humor efectivamente con toques de humor que yo sabía llevaba todo el verano diciéndome que iba a decir ciertas cosas y yo le decía a don Tomás por favor no lo digas pues al final lo soltó pero bien yo muy agradecido haces un recorrido además literalmente lo denominas así en tu pregón de las reinas de Marchena ese recorrido quizás tiene algún tipo de de fondo en la forma en la que está realizando ese ese cada momento que describe y cada imagen que describe si está pensado con cierto con cierta con cierta importancia sobre todo porque yo tenía muy claro que el recorrido iba a ser por todas las iglesias antes de llegar a Santa María que era donde está la Virgen de la Soledad pero el último iba a ser pues la la otra vocación que para mí tiene mucha mucha importancia que es la iglesia de San Sebastián con la Virgen de la Piedad y el dulce nombre de Jesús que tenía que tenía que aparecer en el pregón entonces como bien has dicho tenía un sentido más o menos es siguiendo un recorrido típico de las calles del pueblo primero llegando desde la Milagrosa bajabas hasta la Humildad subías a San Miguel bajabas a San Agustín pero el último sí que tenía claro que iba a ser San Sebastián antes de llegar a Santa María bueno también San Sebastián no solo porque tu corazón esté dividido y bien que lo dejaste claro en tu pregón sino también porque es un año muy especial también para la hermandad del dulce nombre efectivamente como estamos de aniversario por la fundación de las reglas de la hermandad pues también cobra cierta importancia y no lo quería dejar pasar bueno Jaime y una cosa una última pregunta has pregonado la coronación es una coronación muy especial porque pregoneros de Marchena sí que va a haber siempre todos los años uno pero coronación solamente uno te siente exclusivo te siente especial en este caso yo no me sentía así la gente me ha hecho todos los ciudadanos de Marchena que me han ido parando por la calle antes de que se celebrase el pregón me lo han hecho sentir así me decían pues que me sintiera exclusivo porque como bien has dicho tú no va a haber otro pregonero de la hermandad de la coronación de la soledad puesto que va a ser única en la vida es verdad que no me he sentido así pero me han hecho sentirlo así y muy agradecido ¿te gustaría que tu pregón de la soledad tuviera un hermano? bueno ¿por qué no? ¿por qué no? y termina Jaime tu pregón yo creo que reivindicando un poco las últimas palabras como que la vocación de María aunque en este caso se ensarsa la Virgen de la Soledad da igual como se llame porque al final lo que estamos reivindicando es a la Virgen María ¿no? efectivamente yo no sé si habréis dado cuenta me imagino que no pues porque hace muchos años ya del pregón de mi padre y ya quedan los anales de la historia como dije en el pregón sabía que tenía que terminar el pregón exactamente como él lo terminó entonces es exactamente el mismo párrafo copiado literalmente del pregón de mi padre y teníamos claro que tenía que terminarlo así haciendo referencia a que la Virgen María es la Virgen da igual llamarte como te llames que al final por supuesto es la Virgen de la Soledad la que estamos pregonando pero el final del pregón es eso da igual llamarte como te llames que al final es lo mismo bueno hemos hablado mucho de tu padre pero también fue muy emotivo cuando te dirigiste a tu madre hiciste ese símil de la madre del cielo la madre de la tierra y además hiciste un recorrido por cernicaleros como la campanera tus abuelos tus hermanos te acordaste de mucha gente bueno y de ese amigo también que pasó por esa enfermedad bueno la verdad que muchos sentimientos también en tus palabras sí la verdad que afloraron muchos sentimientos porque bueno como bien has dicho mi madre se merecía tener un sitio privilegiado en ese pregón porque al fin y al cabo ha sido la persona que a mí me ha inculcado la hermandad la que me acercó cuando era pequeño y la que me ha mostrado los sentimientos de la Virgen de la soledad hacia mí entonces yo tenía muy claro que mi madre tenía que tener un sitio privilegiado en ese pregón es verdad que nombré a más personas son personas que han significado para mí mucho la hermandad se nombra la campanera de Santa María porque bueno toda la vida yo he estado allí con ella y me ha enseñado mucho de la Virgen me ha inculcado mucho los valores de ella y por supuesto me acordé mucho de ella escribiéndolo y tenía que tenía que sentirse reflejado también también saeteros muy importante como Pepi que toda la vida en el tiro de Santa María de las Moleras la he escuchado cantándole saetas a la Virgen personas enfermas que han significado mucho la hermandad o para mí o para mi familia pues todas esas personas se han visto reflejadas en el pregón bueno estamos apenas a 11 días ya del gran momento de que llegue la coronación canónica de Nuestra Señora y Madre de la Soledad ¿cómo lo vas a vivir ese día? ¿cuál es tu agenda? ¿cuál es tu plan? mi agenda es un poco complicada ese día la verdad que estamos hasta arriba llenito de tareas por todos lados quizás voy a vivir el momento ese día desde un punto más de vista desde la parte de la liturgia que es lo que estoy más encargado en esa comisión de liturgia en relación con el arzobispado para organizar lo que es en sí el pontifical la misa la misa del pontifical y bueno esos días se vivirán con muchos nervios como es previsible y esperemos que salga todo bien bueno después un ratito también para ti y para tu gente ¿no? ese día sí, sí por supuesto habrá tiempo para todo habrá tiempo para todo y por supuesto estar con la Virgen de la Soledad pues Jaime nosotros te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en nuestro programa que nos hayas abierto de nuevo tu corazón nos hayas acercado a este pregón bueno te damos la enhorabuena y bueno tú nos has regalado unos momentos inolvidables unas palabras que siempre quedarán en los anales de la historia nosotros te lo queremos devolver a nuestra forma con esta taza especial conmemorativa espero que también oye ayude a ensalzar un poquito más este gran momento ¿no? por supuesto por supuesto muchísimas gracias y la llevo con mucho cariño y se agradece muchísimo Jaime que disfrutes mucho el próximo 28 de septiembre muchísimas gracias gracias a vosotros nosotros pues vamos a continuar aquí en A esta E ya estamos más cerca de ese momento de la coronación todavía nos queda un ratito de programa así que quédense aquí en la compañía de Televisión Marchena que suenen los crujillos de las parihuelas la mesía de los palios y las cadenas nazarenas a esta es que suene el llamador de la Semana Santa Marchenera vamos a poner igual quieto vale vale vamos a ver vamos 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 aplausos aplausos a la derecha a la derecha a la derecha vale ¡Vámonos! Música 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 Tracer izquierdo, palito, trasero izquierdo ¡Vámonos! ¡Vamos! Bueno, pues ahí veíamos imágenes históricas de la soledad en el año 1992 por aquel aniversario también emblemático y que también sigue en el imaginario colectivo de muchos cofrades, por supuesto de muchísimos cernicaleros. Y si algo también distingue a la imagen de Nuestra Señora y Madre de la Soledad es su historia. No en vano, es la dolorosa más antigua documentada de la provincia de Sevilla y nosotros queremos indagar precisamente en su origen, en su historia y qué mejor que hacer lo que con nuestro compañero Gonzalo Lozano. Gonzalo, muy buenas noches. Buenas noches, Alberto. Parece que estuviésemos en cuaresma, pero estamos en esta previa ya a un día, bueno, grande para Marchena como es la coronación de Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Como decimos, una imagen que tiene mucha historia y mucho peso. Sí, tiene mucha historia. Bueno, buenas noches a todos. Y un poquito más que algo en cuaresma, sí. Pero va a venir igual. Sí, tiene mucho peso y la hermandad en conjunto y ya lo vamos a ver, ¿no? Hoy vamos a hablar precisamente del origen histórico de la hermandad y de la imagen de Nuestra Señora y Madre de la Soledad, ¿verdad? Vamos a empezar con el origen de la hermandad, digamos, la corporación que es la que acoge, digamos, a la devoción de la Virgen de la Soledad y bueno, digamos, en varios retrasos o mini retrasos vamos a intentar en un solo corpus aglutinar todo el concepto para que la gente sepa un poco de a quién se va a coronar realmente, ¿no? Bueno, ¿cómo da comienzo la hermandad de la Soledad en Marchena? Porque es también una de las hermandades más antiguas de nuestra localidad. Sí, de las más antiguas. Segunda parte del siglo XVI. Pero el nacimiento de la hermandad de la Soledad es muy concreto. Es muy concreto porque va a nacer en la Marchena Antigua, la parte, digamos, de Intramuros, de la Fortaleza de la Mota, el recinto del Palacio Educal, de los duques de Arcos, que son los que realmente son los promotores de la fundación de la hermandad. De hecho, la sede canónica es el oratorio particular que es Santa María de la Mota, que es el templo más antiguo de Marchena. ¿Allí estuvo la Soledad? Desde siempre. Digamos, es una fundación propia de los duques. De hecho, cuenta la tradición oral que a la Virgen no se le veía. La Virgen estaba retirada del culto público, por decirlo de alguna manera, porque pertenecía al oratorio particular del señor duque. Después, digamos, pertenecía al pueblo en el momento de la profesión. De ahí viene también esa historia de que la Virgen no quisiera a la gente que entrase porque ya, digamos, se perdía, entre comillas, hasta el año siguiente, porque pasaba otra vez a ser propiedad, digamos, del duque. Entonces, en torno a la casa del duque de Arcos se va a fundar la hermandad. Y el primer dato o referencia documental son las primeras reglas, que son las de 1567. Digamos, es el origen oficial de nacimiento de la hermandad. Ya es la segunda mitad del siglo XVI. Hay que situarse en esa centuria, en el siglo XVI, para encontrar el origen de la hermandad de la soledad. Y desde el principio, cuando llega la imagen de Nuestra Señora Hermadera de la Soledad a nuestro pueblo, ¿causó tanta devoción, tanto fervor entre los marchineros y marchineras? Te explico. Vamos a ver. La hermandad ya nace con la vocación de la soledad. Hay que entender que en esa época, la segunda mitad del siglo XVI, en el antiguo reino de Sevilla, o sea, lo que es la provincia de Sevilla, Huelva, Cádiz, bueno, prácticamente donde había propiedades y posesiones del ducado de Arcos. Arcos de la Frontera, Chiclana, Tarif, toda esa parte, bueno, hay en varios sitios, no posesiones. Estaba muy extendida la hermandad de la soledad, lo que es como corporaciones. También estaban extendidas de la Veracruz, que son las más antiguas. Bueno, si miráis siempre las hermandades más antiguas, son las hermandades cristíferas, hermandades de la Veracruz, que ahí puede estar, si vienen con dominicos o vienen con franciscanos, estarán en una de las dos ramas, principalmente, más en nuestra tierra, hermandades de la Veracruz, y después hermandades de la soledad y del santo entierro. Que, curiosamente, en el caso nuestro, están las dos fusionadas en un solo concepto. Pero habrá muchos pueblos que conozcáis en los que la soledad sea una hermandad y el santo entierro en otra. Sí, sí. Sean dos hermandades diferentes, ¿no? Con sus devociones cristíferas y, en el caso del santo entierro, con su devoción mariana diferente, ¿no? Sí, pero en el caso nuestro, donde realmente la fusión de dos hermandades va a venir después, que va a ser en el siglo XIX, 1828, cuando se fusiona la hermandad de la soledad, que lleva incluida al santo entierro después, cuando se desarrolla la iconografía cristífera, con la del triunfo de la Santa Cruz. Ahí es cuando se produce una fusión de dos hermandades diferentes. Y, básicamente, la fusión es porque la hermandad del triunfo de la Santa Cruz tiene una crita con enterramiento en Santa María y, bueno, eso en aquella época era muy importante. Entonces, pues, esa fusión se va a producir ya en el siglo XIX. Pero, bueno, básicamente la evolución de la hermandad es esa, ¿no? La segunda mitad del XVI. Marchena está situada en un contexto geográfico muy singular, porque está próximo a la banda morisca, y es una zona de mestizaje cultural entre judíos, cristianos y musulmanes. Y eso hace que aquí, pues, aparte de que es una pequeña capital, estamos hablando de una época en que Marchena tiene 12.000 habitantes, cuando Sevilla Capital prácticamente no llegaba a los 100.000. Yo para que tengáis la referencia, pero se llamaba que era la corte pequeña de Marchena donde estaban los duques. Entonces, la verdad es que tiene que ver la cantidad de asentamientos religiosos, iglesias, conventos, eso no era igual. Era una gran ciudad. Claro, era una ciudad, realmente, proporcionalmente era una ciudad. Y en ese contexto es en el que va a surgir la hermandad de la Soledad. Y esa nomenclatura que todos los marcheneros hacemos tal nuestra como madre y señora, ¿eso surge en los primeros momentos de la Soledad? No, inicialmente nace como hermandad de penitencia de sangre, que es como las fundaciones que ven en aquel momento, y después se va desarrollando. Lo que pasa es que sí es cierto que, a lo largo del tiempo, esa denominación tan propia y tan particular entra a forjar parte de lo que es el propio concepto de lo que es esa virgen, digamos, como que aglutinadora de la devoción popular del pueblo de Marchena. Entonces, digamos, se desarrolla más identificándose con ese concepto que ya traía propiamente. ¿De acuerdo? Desde prácticamente, desde la fundación, desde la primera regla, ya aparece con la denominación y la vocación de la Soledad. Soledad, pero no señor y madre. No, no, ahí, eso después lo va a lograr. Yo creo que también se puede juntar, Gonzalo, y desmíntelo si no es así, esa devoción popular, como tú has dicho antes, como que la virgen entra de nuevo en el palacio y tarda daño en vela, con esa devoción tan fuerte que se crea en Marchena, con la Soledad, y se le denomina como señora y madre, ¿no? A lo mejor pueden venir esas dos cosas de la mano, podría ser. Pueden venir, está vinculada la gente. De todas maneras, ahora después vamos a hablar específicamente de la devoción popular de la virgen en Marchena. Y ahí sí lo podemos desarrollar con cosas a lo mejor que tengan más visibilidad de cara a la gente. Y nos va a resultar mucho más fácil. O sea, cosas mucho más tangibles que nos van a ir demostrando por qué esa virgen tiene esa devoción y cómo lo demuestra, o cómo lo podemos identificar. Pero básicamente en esta primera etapa, que es lo que estábamos hablando, pues bueno, pues esto es lo que yo os he dicho, hasta la fusión del siglo XIX, y después, bueno, hay los dos momentos fundamentales que son, bueno, cuando la hermandad, porque la hermandad históricamente salía el viernes santo, con la reforma litúrgica de 1956, cuando va a pasar posteriormente ya a hacer la excesión de penitencia, el sábado santo. Y después, bueno, todo el contexto que conlleva la excesión de penitencia y, por supuesto, bueno, una cosa que ya le sobra con ese otro mundo era el tradicional descendimiento, que eso estaba constituido dentro del contexto de las antiguas manifestaciones estaditúrgicas que dan origen a lo que es la Semana Santa y las procesiones como tal, que se realizaba desde tiempos pretéritos, que se deja de realizar a principios del siglo XX en la plaza ducal, no sé si arriba, en las planadas o al lado del palacio, básicamente por un simple motivo, es que allí había construido una plaza de toros. Cuando se tira el palacio ducal a principios del siglo XX, y es cuando se lleva la puerta de la marcha de la casa para que tengamos una referencia, con el material de acarreo se construye una plaza de toros. Entonces, en los últimos años que se siguió haciendo el descendimiento, se hacía en la plaza ducal. De hecho, incluso, ya hemos comentado aquí, que en una época se llegó a comprar un paso a medias con la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno que se utilizaba por la mañana para el sermón del mandato, San Juan no procesionaba la procesión, solamente se utilizaba en la cena, y por la tarde se utilizaba para el descendimiento. Y en ese cuadro de descendimiento que se ha reproducido años pasados... Sí, en 2013. ¿Qué papel tenía la soledad? ¿Qué papel tenía la señora y madre de María? No, no, no vamos a ver. Tal como está y tal como es el guión que ha reutilizado, simplemente es la que cierra el cortejo en concepto de duelo. Ahí, digamos, el protagonismo es la imagen del señor que es el que está crucificado, se desciende, porque es descendimiento. Descendimiento o desprendimiento, que también se identifica también de esa misma manera. Digamos, él forma parte, digamos, del escenario... El cortejo y de... ...da la presencia, pero digamos... Digamos, yo sé por dónde va él. No tiene una presencia, una intervención directa como, por ejemplo, si ocurre en el de nuestro padre Jesús, que me nota que las tres imágenes participan dentro de lo que es la escenificación. En este caso, específicamente, no, sí. Sí porque cerraba el cortejo de duelo, de luto, y después ya se iniciaba en la procesión. Pero no tenía esa participación tan directa como es el caso de lo que ocurre por la mañana. Gonzalo, lo que sí es cierto es que desde el primer momento en que llega Nuestra Señora y Madre de la Soledad a Marchena, eclisa, ¿no?, al resto de titulares también de la hermandad, porque todo el mundo cuando piensa en la hermandad de la soledad piensa en ella, ¿no?, en Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Hombre, vamos a ver, vamos. Estamos hablando de hermandad de la soledad. Por eso he hecho ante el matillante hermandad de la soledad y hermandad del santo entierro. Casualmente, en el caso de Marchena... Están unidas. Están unidas, pero no es siempre así. No ocurre siempre así. Y en el caso este, pues bueno, evidentemente, la hermandad es una hermandad mariana. Después hay otros casos, en Marchena, que son más cristíferas o más... O en el caso de Dulce de Nombre, son más del niño, digamos, y hay otras que a lo mejor es más discutible o ha ido por época. ¿De acuerdo? Pero en el caso de Jesús Nazareno está claro que la devoción es el Señor, ¿no? Pues esto es lo mismo. Este tipo de hermandad de la que tiras la Virgen. Es muy difícil encontrarte tú una hermandad de la soledad en cualquier sitio en el que el titular cristífero sea el que tenga el tirón. Que a lo mejor seguramente hay alguna en algún pueblo, pero yo no... De hecho, por ejemplo, en Sevilla hay varias devociones de la soledad, pero hay dos de ellas en concreto que no tienen ni imágenes titulares cristíferas. Bueno, una sí la tiene, pero no la procesiona. Que la soledad es en buena aventura. Pero salen solas en sus pasos. Para que veas el concepto de hermandad, ¿no? Después, en la zona de la Gaba, toda esa zona, la zona de la Jarafe, que no me salía. Sí, la Jarafe y la Vega, abajo. En la zona donde hay muchas hermandades de soledad que son muy fuertes, ¿no? Claro, la Escala del Río, toda la parte... Es la parte de la Vega del Río y la parte de la Jarafe. Bueno, es lo que hablábamos antes. Bueno, después también hay todo lo que es el antiguo reino de Sevilla, porque es que son las más antiguas. Te va a pasar el mismo que en el caso de la Veracruz. ¿No? Bueno, pues la verdad que es muy interesante saber el origen de una hermandad que cierra la Semana Santa de Marchena, que es de las más antiguas de nuestro pueblo y que, bueno, también nos viene a dar cuenta de la gran devoción que siempre ha arrastrado esta imagen, este magnetismo que tiene Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Gonzalo, te encomendamos a que mañana sigas contándonos más historias sobre la hermandad y, sobre todo, de Nuestra Señora y Madre de la Soledad, que es la gran protagonista, ¿no?, de estos días. Muy bien, pues mañana nos vemos. Bueno, pues nosotros vamos a continuar aquí en A Esta Es, así que quédense con nosotros porque todavía nos queda un ratito para seguir hablando de esta gran coronación que está ya a la vuelta de la esquina. A Esta Es. Y es que tuvo que ser en Marchena, tierra noble de sol y alegría, donde el alma se serena y la fe nunca se augura, donde sus calles son poemas y son sus plazas mecidas y en cada esquina resuena un eco de amor sin par. Y es en la iglesia de Santa María donde resuena el repique divino con esas campanas que tocara, la que tanto tiempo te quiso, pero hoy ya no está contigo y llamaba a cada cristiano a seguir por el buen camino. Y es en este cielo azul, con estrellas por testigo, tú soledad le abrazaste con amor puro y sencillo y acuérdate siempre de ella, la campanera del tiro, que aunque ella no esté presente, yo siempre seré testigo de su amor hacia ti mientras muere, el de ella y el de sus hijos. Protégela siempre, madre, y dale eterno camino que ya le ha llegado la hora. Enseñale ese destino, el de llegar hacia ti donde el amor es divino. Te coronaremos, reina, madre de amor y de paz, y en tus brazos confiamos sin temor y sin disfraz. En cada esquina un rezo y en cada calle un altar y en cada corazón ya late un fervor sin igual. Es ciudad de hermandades, de pasión y de glorias que nos guían con sus pasos hacia la luz de victoria. Desde el niño que te reza hasta el anciano fiel todos llevan en el alma ese mismo amanecer. Nuestro pueblo, cuna de la entrega y la devoción, donde el alma encuentra abrigo entre restos y oraciones que elevan nuestro destino. Unidos en la misma fe, con la mirada en el cielo voy caminando hacia ti, soledad, mi eterno desvelo. Marchena, pueblo de fe, de amor y de devoción, aquí te coronaremos, reina, soledad de mi corazón. Pues llegamos al final de este primer programa, camino a la coronación de Nuestra Señora y Madre de la Soledad y les recuerdo que mañana tienen de nuevo una cita con nosotros aquí en Televisión. Marchena será a las nueve de la noche, justo después de los informativos, cuando de nuevo les seguiremos contando todos los detalles, todas las cosas importantes que usted debe conocer de esta importante efeméride que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre. Hablaremos con el diputado mayor de gobierno, con Luis Rueda y también con su grupo joven que están preparando cosas muy interesantes y bonitas para ese gran día. Lo dicho, gracias por la atención prestada, mañana nos volvemos a encontrar aquí en Televisión Marchena, tocando el llamador de la coronación canónica de Nuestra Señora y Madre de la Soledad. ¡A esta es! Que suene el llamador de la Semana Santa marginera. ¡A esta es!